No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar. Es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar. Todo pasa aquí en el club. En el club. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción de Celia Cruz? Hombre, quién no, quién no. Hoy vinimos a media máquina, pero aquí estamos y la vida es un carnaval, sobre todo en los momentos difíciles. Porque hay mucha gente que de pronto en este momento está pasando por algo complicado. Uy, papi, sí. Pero aquí estamos, como dicen, por ahí frente al cañón para acompañarlos o acompañarlas. Y queremos saber ya mismo, en el 316-741-4665, ¿por qué escuchó usted la calle? ¿Qué es lo que más le gusta de la calle? Hay una oyente que ya tenemos registrada que es enamorada de Cuervo, que no le importa que el marido mande la nota de voz. Porque siempre al fondo dice, un saludo para el papacito de Cuervo. A mí lo que me preocupa de esto, Cuervo, es que el tono del esposo ya no es amigable como al principio. Y al principio era, ay, ya dejé de molestar a Cuervo, ¿qué le pasa? Yo lo protejo. Si usted necesita mini protección, yo tengo un set de seguridad. Yo no necesito eso, papi. Pero ¿sabe qué? A esta hora de la mañana en la calle 96.9 les voy a dar un consejo a todos los muchachos, todos los señores que nos estén escuchando. Cuando la vieja diga, ese me gusta, ese no es el que le gusta. Cuando ella diga, ay, no, nada que ver con ese, ese es el que le gusta. ¿Está desviando la atención por otro lado? No, 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 es que eso es ley de la vida. Cuando la mujer le diga a usted, ese no me gusta, ese es el que le gusta. A mí no me gusta realmente cuando la gente se pasa de abejita y saca el carro en pico y placa pensando que no puede pasar nada. Es que no puedo gritar, pero peligro. Hay gente que cree que la cámara le coge a uno la fotomulta a mi papá. Papi, obvio, obvio. Pero puede no que la gente lo haga porque se la den de abejita, sino porque a uno se le olvida. Y por eso nosotros aquí estamos atentos en 96.9 en la calle para recordarles a ustedes todos los días cuáles son los vehículos que pueden circular con total tranquilidad en la ciudad de Bogotá. En el caso de hoy martes 23 de julio, señor. En el caso de hoy martes 23 de julio, pueden salir el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí o no? Eso es mucho atarrado de sabiduría. Sí, señor, muy bien, Leonardo Cuervo, muy bien. Además, hay otros vehículos que también se pueden movilizar, por favor, complemente la noticia. Los híbridos, los eléctricos, los bicitaxis, las bicicletas y a pie. Sí, también. Así de fácil, vean, ahí tienen ustedes el dato entonces. Entonces, si en ese momento va saliendo de su casa y se le había olvidado el pico y placa, pues recuerde, a pesar de que hoy se anunciaron que hay paros por parte de taxistas, ya les voy a estar contando los puntos de concentración y las razones por las cuales no solo salen a paro a protestas en la ciudad de Bogotá, sino también en otras ciudades capitales. Eso no significa que no haya pico y placa y que los vehículos particulares no puedan ser sancionados si ustedes no tienen en cuenta. Digamos que hay un paro de taxistas y un taxista que tiene pico y placa sale al paro, ¿lo pueden sancionar o qué? Claro. Claro, ellos tienen desde las 5.30 de la mañana, porque es la hora en que les aplica la restricción. Sí. Digamos que las medidas del pico y placa no tienen nada que ver con las protestas. Algunos pueden salir, obviamente, apoyar a sus compañeros, quienes se pueden movilizar. Claro. Y por eso, en los puntos de concentración, que son los lugares donde ellos quedan en encontrarse y hacer esos bloqueos, pues llegan los demás, los que tienen pico y placa. Estaremos atentos a toda la situación del paro de taxistas. Yo ya estoy monofónico, así que estoy escuchando solamente por un oído. Si llego a cometer una embarrada, me hacen jetas por un solo oído. Estoy solo por la derecha. Háblemos por la derecha, porque la izquierda está embolatada. ¿Está enfermo, Cucho? Estoy un poquitico mal. Le tengo un médico que hace unas incapacidades hermosas. No, como el de los Simpson. Hermosa, hermosa. Noticias que vamos a estar tocando más adelante, Marta, para que la gente que en este momento está pendiente de todo lo que sucede, que va saliendo de su casa, que ya va en camino, o que de pronto entra después de las 7 de la mañana, salga informado y informada de su casa. Me dope esta mañana y estoy atembao. Tranquilo, que aquí todos somos un equipo. Miren, desde las 6 en punto de la mañana, no solo inició el pico y placa. Rápidamente les voy a compartir los puntos de concentración, porque ya arrancó el paro de taxistas en la ciudad de Bogotá. Marta, y esta vez iban a parar bolas, porque acuerden que la otra vez hicieron un paro. Y no pasó nada, no pasó mucho. Parecía el circo de los hermanos Gasca un lunes, hermano. Eso es lo complicado. Están protestando por dos razones. La primera, pues por el uso de las plataformas. ¿Verdad? Que ya varias veces hemos hablado de esta situación. Y la segunda razón por la que están protestando, repito, no solo en la ciudad de Bogotá, en diferentes ciudades del país, es por el alto precio de la gasolina. No, es que ya era ahora. Ahora, en la ciudad de Bogotá, en la calle 170 con autopista norte, en la plaza Imperial y de Fontibón, en la calle 63 con 110 en Engativá, en la carrera 27 con calle 1F, estadio de techo, en el parque El Tunal, en el puente de la Marichuela, en la calle 27 Sur con carrera décima, en la terminal del Sur y en la plaza de Bolívar, están ahí convocados para que lleguen, pues acompañar estas protestas, esta jornada que se va a estar realizando el día de hoy. Eso significa, y ya nuestros oyentes nos han ido reportando, que hay caos, ¿no? Porque esta es la hora pico. Y si usted no ha salido, pues tenga en cuenta de que debe salir con anticipación o buscar otras rutas alternas, ya que conoce los puntos. O quedarse en la casa así también. O no salir. Pero es que los taxistas tienen que pensar mejor las cosas. Hubieran hecho el día de la Virgen del Carmen y el día del paro el mismo día. Y matan dos pájaros y un solo tiro. Dos por uno el combo, ¿no? ¿Sí o no? Sale la Virgen del Carmen con un puño arriba. ¿Saben qué ha notado? Que la gente no está muy contenta con la convocatoria de estas protestas. ¿No están contentos? ¿Quién va a estar contentos? Eso es ya como el pastorcito mentiroso. Ya de tanto que se habla de las protestas y que se hacen como que llegan a un punto donde ya nadie les pone atención y la gente ya no les da la importancia, la relevancia que las protestas merecen, porque por algo es que se hacen. Pero hoy son varios puntos. Eso quiere decir que puede ser que el día de hoy sí esté bloqueado Bogotá, porque lo que os acabo de decir, Marta, es que estaban desde la 27 con décima, fontibono, o sea, puntos como centrales y estratégicos. Neurálgicos de movilidad. Entonces puede ser que el día de hoy... Oiga, ¿qué es esa frase? Neurálgica. Neurálgica. ¿Esa frase, hola? Me dio ganas de tomarme una proxena o ganado para hablar. En 96.9 de la calle, a esta hora les pregunto a la mesa de trabajo. ¿Preparados? Hola, mesa. ¿En caso de...? ¿Para qué? ¿Para qué? En caso de que ya no tengamos racionamiento de agua por 24 horas, sino por 48. Me voy de este maizal. Me voy. ¿Qué? Me voy, arranco de una vez. Yo no puedo esperar 40. Bueno, Robert se va. Yo arranco. Yo arranco así esto que por tierra o a pie. No, a mí me toca conseguirme una noviecita en el norte de Bogotá. En Uzme. Para cuando yo tenga racionamiento en el túnel, entonces cojo para el norte. Pero le queda más fácil en En Uzme, que no hay racionamiento allá y más cerca. No, pero si lo conseguí en el norte. ¿Y Leo qué hace? Para que me quede cerca la visada. ¿Usted vive sola, Marta, sí o no? Sí. La misma de Giovannotti, pero con usted. Ah, si está dispuesta a levantarse todos los días a las 2 de la mañana. Hay que mirar. Marta se despierta con los carniceros, calcule. Así tal cual. Con los carniceros. Sí, los carniceros despiertan temprano. Pero Marta despierta. Marta de los que va y despierta el gallo. ¡Vale, para que va a cacarear! Marta llama al ojo de la noche y le dice, ya es hora, ya es hora, levántate. Hágame el paso. Así tal cual. ¿Verdad, Marta? Va de racionamiento 48 horas. Me da pena el escándalo que hago allá en el conjunto. Siento que levanta todo el mundo. Uy, sí, no para. ¿Usted crece las 2 y media? Es más, doy una excusa pública. ¿2 y media de la mañana ya está duchándose? Sí, 2 y media de la mañana ya. No, 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 no. Miren, aquí lo que tenemos, no de huevo, acá tenemos información. ¿Qué pasó? Entonces, ojo, atentos, ¿por qué les estaba haciendo esta pregunta? ¿Por qué? Porque resulta que las cifras que nos han entregado en cuanto a cómo va el nivel de los embalses para surtir de agua la ciudad de Bogotá no se está ahorrando lo que se debería, que deberíamos estar ahorrando en las casas. Ahora, se había flexibilizado la medida día por medio y hoy sí hay racionamiento de agua. Hoy, 610 barrios de Bogotá se quedan sin agua en tres localidades Es turno tres, ¿cierto? Sí, señor Barrios Unidos, Suba y Usaquén Estas son las tres localidades que estarán sin agua Ahora, necesitamos llegar en octubre al 75% ¿Cuánto llevamos nosotros en racionamiento? ¿Cuánto llevamos nosotros en racionamiento? No, ¿en tiempo cuánto llevamos nosotros en racionamiento? ¿En tiempo? ¿Cuánto llevamos nosotros en racionamiento? Me acuerdo que este programa empezó con racionamiento Y nosotros empezamos el primero de abril Entonces, más o menos calculen En este momento reportaron que vamos en 46.15% Necesitamos en el mes de octubre llegar al 75% ¿Ustedes creen que se logre? No, yo no creo ¿Pero entonces por qué dices lo de los dos días de racionamiento? ¿Es muy posible que lo pongan? Miren, de no ahorrar La meta siempre ha sido que en los hogares en Bogotá Disminuya el consumo, por lo menos que no supere el 15% Y en este momento el consumo ha incrementado tanto Que estamos sobre el 16% Entonces, ¿cuál es la recomendación que están haciendo las autoridades? Flexibilizamos la medida Pero no era para que todo el mundo se desordenara Así es el colombiano promedio Voy a pedir disculpas públicas porque soy yo Después de esos cálculos el médico me dijo Tome agua todo el día Soy yo, soy yo, soy yo Preguntemos a los oyentes ¿Ustedes se aguantarían 48 horas de racionamiento en Bogotá? Mande nota de vos ya mismo 316-741-4665 48 horas posiblemente por ustedes Y yo también me meto ahí porque yo me estoy bañando en 18 minutos Pero usted no se estaba bañando en 3 minutos Pero así es la vida Así somos los colombianos promedios que nos dicen Ya no tenemos racionamiento ¡Ay, hagamos fiesta! Sí, señor Cada quien tiene su excentricidad Él cuando está aquí enseñado Hoy vamos a hacer locura Vamos a bañarnos 18 minutos Miren, porque esa es una propuesta 48 horas de racionamiento También se propone que volvamos todos los días a racionamiento En las zonas que ya nosotros conocemos Además de que ya no se hablaría hasta el mes de octubre Lo que sí tenemos que asegurar es que para el 2025 Cuando llegue el fenómeno del niño Nosotros contemos con la capacidad de agua suficiente En el sistema de chingaza Para poder tener tranquilidad en los hogares Si eso no se cumple Ahí empieza el dolor de cabeza de nosotros recogiendo agua todos los días Yo sí prefiero que nos aprieten el cinturón en este 2024 Y no terminar en el 2025 por ahí O sea, una semana agua, la otra semana no Es mejor que nos aprieten el cinturón de una vez Sí, un aplauso para Giovanni No lo hacemos nosotros Muchas gracias, jefe Allá sí tienen que... O sea, cada semana se quedan... Yo no aguantaría No, Villavicencio No, ¿qué hace una semana sin agua? No, yo no creo, sí Hay ciudades... No, lo que pasa es que hay ciudades Donde no es un tema de racionamiento Sino como que llueve Sí Y la bocatoma del acueducto se tapa O el agua empieza a ponerse turbia Sí Y cortan el agua Y mientras se arregla eso Mientras limpian Exactamente, mientras limpian Además, mientras se arregla Pasa que toca esperar 3, 4, 5 días Y entre esas ciudades está Neivita Ah, ¿también le pasa lo mismo? A Neiva le pasa una vuelta Sí, en Neiva Neiva pasa... Allá cuando llueve ya uno se programa No, cortan el agua ¿Qué? Sí Papi es Neiva No, pues miren, la situación Sí, es como un llamado, ¿no? Sí A que las personas tomen conciencia A que no nos relajemos frente al tema Claro Y que aprovechemos Antes de que llegue el mes de octubre Y continuemos ahorrando agua Entonces, si a usted le pasa lo mismo que Robert Que antes estaba súper juicioso En tres, en cinco minutos Sí Y ahora son veinte minutos Media hora Hombre, empecemos otra vez Como a recoger el agua Aprovechar el agua también De esa ducha Para usarla en el inodoro Sí A recoger el agua de la lavadora Si usted ve que hay un despilfarro de agua Si el vecino ya se relajó Y como hoy no hay racionamiento Mañana no hay racionamiento Saco la manguera Lado el carro Lado la moto Reporten eso a la línea de Chatico Que todavía está vigente ¿Se acuerda? Chatico está maúr Todavía está vigente Chatico está macado Que Pedro el escamoso Quiere que le diga Ya viejo Cansado Flaco Y sin ilusiones ¿Se aguantarían ustedes Cuarenta y ocho horas De racionamiento de agua? ¿Usted es de los que dice Voy a ponerme juicioso Para evitar eso? Tres, dieciséis, siete, cuarenta y uno Cuarenta y seis, sesenta y cinco Oiga, vamos a hacer un ejercicio Mire, en estos momentos Tengo yo el WhatsApp De la emisora aquí en la mano Sí Yo estoy contestando Los mensajes de la gente Y sí, en efecto Dicen que pasa mucho En muchas ciudades Que cortan el agua No solamente Cuarenta y ocho horas Ni treinta y seis Una semana sin agua Y nosotros aquí Preocupados por veinticuatro horas Nos ha dado duro Una semana se aguantaría Pero no lava ropa No se baña o qué Una semana sin agua No, yo no me aguantaría Yo tenía que comprar De pronto una vaina de gante Para meterme a bañarme ahí No sé Parece donde mi mujer Me diga No, yo me aguanto Una semana sin agua ¿Sabe quién vuelve A voltear a mirar a la señora? No, no No, no La pregunta es ¿Quién vuelve a voltearlo A mirar a usted? Esa punta de pañita Entonces eso da Pero y pase una semana Sin aguas duras ¿Ustedes se acuerdan De un correo Que les llegaba a uno Cuando recién estaba Empezando esa fuerza Del internet Que llegaba Es que, hola Te hablo desde el año Dos mil setenta y cinco Era un pelado De veinte años Calvito así Vuelto Nada Todo acabado Que porque no había agua ¿Se acuerdan de correo? Esas cadenas que llegaban A través del hotmail A través del latinmail Así se verá el mundo Si no cuidas agua En este momento Sí, sí Pero le llego, le llego o no ¿En serio? Sí, sí, sí No, era como una vaina Como que asustaba también Si no quieres que el mundo Termine mal Empieza a ahorrar A partir de ese momento Yo no ¿Y pasa esa cadena A quince personas O algo malo te pasa a alguien? Ay Lo malo es que uno No le para bolas Yo no pasé eso A quince personas Y mire, terminé Con tantos chistes La cadena Usted me tocó la cadena Si usted no pasaba eso La de la eyaculación Precoz por quince años ¿Cuál? A mí ya este año De mí acaba Gloria a Dios Pero Para eso A las seis de la mañana Treinta y cinco minutos Le entregamos a nuestros oyentes El reporte de movilidad De en vivo Lo que está pasando En las calles de la ciudad Y los invitamos A que usted nos cuente A través del 316-741-4665 ¿Cómo está la vía Donde usted se encuentra En este momento? ¿Qué nos reportan Desde las calles de Bogotá? Por ahora muchachos Les adelanto Que se presenta con gestión En cinco puntos críticos Por el paro de taxistas Marta mira Carlos Venegas Desde el Whatsapp Nos hizo una foto Dice que está bloqueado A la ochenta Y que está cerrado Por los taxistas En el puente de Guadua Entonces manden su nota de voz A través de nuestro Whatsapp Que aquí Robert nos recuerda ¿Cuál es el número? 316-741-4665 Manda el reporte de movilidad Porque hoy hay paro Y ya se está anotando A ver si es verdad Que hay bloqueos Y en qué parte Y la mejor manera Para uno saber Es que los mismos oyentes Digan claro Los oyentes de la calle Que lo digan acá Estas protestas Estaban convocadas Para las seis de la mañana Pero de hecho Iniciaron Desde las cinco de la mañana Las personas Están enviándonos En reportes Y también Los invito Para que ustedes Estén informados Y al tanto A través de las páginas De Bogotá Tránsito A través de las redes sociales Ahí en vivo Les están contando Qué está pasando En las principales vías De la ciudad Como nos comentaba Un oyente La calle ochenta Está colapsada La autopista sur La calle noventa y uno sur Con carrera quinta este Donde continúa el bloqueo En la vía al llano La calle trece Con carrera ciento treinta y ocho Allí Nos reportan Que no hay paso En la avenida centenario De hecho Se cancelan Las rutas alimentadoras K trescientos Tc seis La estancia Y Belén Y la calle ciento ochenta Ochenta con autopista norte Miren Son datos Que usted En este momento Si nos está escuchando Súbele volumen Esté pendiente De dónde puede tomar Una ruta alterna O Si puede evitar Salir el día de hoy De su casa Por lo menos En primeras horas De la mañana Pues evite Porque hoy va a estar Un poco complicada La situación Por temas de movilidad Ya que el gremio De taxistas Están solicitando Que por favor Las mesas de trabajo No se ha podido Concretar nada Ante las peticiones Que le han hecho Al gobierno nacional Uno Es regular El tema De las plataformas El transporte En plataformas Y dos El alto precio De la gasolina Razones por las cuales Hoy no solo hay protestas En la ciudad de Bogotá Sino en otras ciudades Capitales del país Vea Más protestas De taxistas hermano Y será que ellos Llegan a las últimas Consecuencias O por allá no van Miren Lo complicado Es que las rutas De Transmilenio Y de SIP También se están Viendo afectadas Y lastimosamente Ya se empiezan A registrar Vandalismos Contra buses Del sistema Integrado De transporte Público Esto sucede En la localidad De Usme Allí pincharon Las llantas De varios buses Del SIP En medio De la ciudad de Bogotá De la ciudad de Bogotá De la ciudad de Bogotá De Taxistas Estamos de acuerdo En que se hagan Las manifestaciones Y que el gremio Tiene todo el derecho De protestarse Y de pedir respuestas Por parte del gobierno Nacional Pero lo que no hay Derecho Es que atentemos Contra los buses De Transmilenio Contra lo que nosotros Usamos diariamente Para poder transportar Marta ¿Cuál es el problema? Que es que muchas veces Hay gente infiltrada Dentro de las protestas Que son legales Y legítimas Y hay gente que Ni siquiera son taxistas Es cierto Gente que no son taxistas No delincuentes Que quieren aprovechar La revuelta Para empezar a dañar vainas Qué ironía El fin de semana Sacaron la Virgen del Carmen Y hoy sacaron el diablo Los taxistas Qué tristeza hermano No, pero no hay que generalizar No hay que decir Que son los taxistas Quienes están convocando Quienes están generando Protestas o vandalismo Ellos están en todo su derecho De manifestarse Más prudencia Cuervo Le pedimos por favor En el club de la calle No estamos de acuerdo Con las declaraciones Del señor Leonardo Cuento ya me lo sé O bájese del carro Y haga un sancocho Ahí comunal para todos Pero uno debería estar Haciendo desayuno hasta ahora Una huevada Que llaman De esa grande Una huevona Bájese trancón No, no, no Eso es un gran emprendimiento Yo no sé si ustedes Vieron un video aquí En Bogotá En un trancón Un man pide una hamburguesa En un rapi Y le llega la hamburguesa Le llegó al trancón Sí, sí, sí ¿El rapi le llevó La hamburguesa al trancón? Bueno, pues Usted comparte La ubicación Esa es una De las ventajas De las herramientas digitales Hoy porque usted comparte Usted comparte Su ubicación En tiempo real Y ahí le llega Su rapi O cualquier domiciliario A mí me pasó lo mismo Con un domicilio Pero me llegó Fue una de OnlyFans Ah, sí Pero le llegó Hasta el trancón Sí, me llegó Hasta el trancón Pero el buen Si le llegó Un travese También le llegó Un trancón Al trancón Quedaron los vidrios Empañados Pero igualmente llegó El agua Desperdiciando Sí, ahí no está lejos Y en ese caso ¿A dónde se reporta Cuando uno ve Que hay Que se rompió Un tubo Y que se está Desperdiciando el agua A Chatico Y cuál es la línea A ver No, pues imagínese Bueno, listo La de Chatico no Pero cuál es la de Emergencia No me acuerdo La de la calle Que es la que me paga El sueldo Si no sabe usted Marta Que es la periodista No, pues les voy a ampliar Les voy a ampliar Mire, lo que nos acabó De decir el oyente Interesante Porque si usted ve Que se rompe Un tubo En algún lugar Y se está desperdiciando agua Marca de una Al 116 Que es la línea de atención De la empresa Acueducto de Alcantarillado Y reporta inmediatamente Porque a pesar de este Trancón Ahora para completar Que se ocasione Un caos Por el reguero de agua Que debe haber en esa zona Difícil Ahí les dejo el dato Deberíamos crear una promoción Que diga Somos la voz De los que no tienen voz El oyente de la calle Sonando en nuestras líneas Díganme Que se va Todo el mundo Para allá Y taponan la vida No, pero si hay algunas Que te voy a Esa es la idea Yo no diría Es más Marta Si la gente de Wey Me está escuchando Yo tengo una idea Multimillona ¿Cuál sería esa idea María Cucho? Imagínese Imagínese que Wey Empieza a mandar Un servicio premium Sí Que cobre 53 lucas Sí Mensuales Sí Y entonces a los que pagan Los manda por la vía mela Y a los que no Trancón como nieve Oye, eso es una idea Muy brava Papi Pero es muy elitista Porque le toca Solo la gente Gomela de plata No, porque usted mira Una placa gomela Usted se va detrás De esa placa No, no, no Usted es donde me están dejando Mi gente Que tiene que levantarse A las 3, 4 de la mañana A buscar un Transmilenio Que están ahorita En este momento Ahí varados Porque no saben Cómo llegar al trabajo Que están Mejor dicho Con dolor de cabeza Ya porque probablemente O se regresan Para su casa Y se quedan sin trabajo Mejor para la casa No, no No los pueden echar Pues por el trancón Si hay pruebas No es culpa ya de uno Exacto Si uno es en un trancón Y el jefe Le dice Vea jefe No puedo movilizarme No tengo por dónde caminar Pero ¿Por qué viene tarde? Porque no hay transporte Recomendación Que saquen evidencia Foto, video Tengan evidencia En cualquier caso Habla señora Que tenga al lado Grábelo Con video Y grabándola ahora Mire jefe Son las 6 y 45 Mire allá está Mire aquí estoy Porque es que esa ya Me la han aplicado varias veces Bueno realmente Yo la he aplicado varias veces Sí La foto antigua La foto antigua Sí, sí El jefe sí se dio cuenta Que era una foto antigua Porque miraba atrás Un letrero de Conavi Lo que les está pasando 6 de la mañana 50 minutos Este es el club de la calle 96.9 Y como esta casa Es un poco Disfuncional Acá habíamos abierto Los micrófonos Yo estaba leyendo Lo de Unifed Y me hacían señas allá Como así Como que excelente Qué bien Felicitando hermano Por tu desempeño Roberto Muchas gracias Hoy salvamos 25 tímpanos En Bogotá 6 de la mañana 58 minutos Como el día de hoy Iniciamos este programa Reportándoles a ustedes Temas de movilidad Recordándoles además Los puntos de concentración Y escuchando los reportes Que nos entregan los oyentes A través del 316-741-4665 Les quiero complementar Esta información Recordándoles que por obras Hay un nuevo cierre ¿Hay un nuevo cierre ¿En dónde? Ah, un nuevo cierre Ya, ya espantando Sí, sí, sí En una importante zona De Bogotá Un cierre que va a durar Aproximadamente Tres meses Y que va a afectar La conectante Que va del sur al oriente En la avenida Boyacá Con avenida primera de mayo Además Se cerrará un carril En sentido Oriente-Occidente Y occidente-Oriente Para que ustedes Pues lo tengan en cuenta Y se programen Porque este cierre No va a ser por 24 Ni por 48 horas Por tres meses ¿Por tres meses? ¿Pero en dónde es que es? Repito El cierre va Desde el sur al oriente En la avenida Boyacá Con avenida primero de mayo Ustedes saben Lo que va a pasar En la Boyacá Siempre es una de las vías Más complicadas Acá en Bogotá Es lo que va a pasar Por tres meses Que se cierre A mí casi no me gusta Tomar la Boyacá Porque hay mucho semáforo Es verdad No, y hay mucho trancón También siempre hay trancón En la Boyacá Trancón y semáforo Sumele Y ahora cierre ¿Usted qué habla? Usted ni sabe ¿Qué va a decir? Me gusta el puente Boyacá Donde conseguimos Nuestra independencia Señores Dios bendiga Boyacá Estoy de acuerdo con ustedes Que grande Jorge Velosa Que nació en la Boyacá No, la Boyacá Es una avenida transitada El tejo de Boyacá Las artesanías Me encanta de Boyacá Voy a hablar como periodista Es una arteria vial Sí señor Porque cruza todo Bogotá Usted va desde Donde yo vivo en el Tunal Puede llegar hasta la 170 Va hasta la 174 Más o menos Yo le decí cuál es la Boyacá Cucho Es una que me lleva directico Al aeropuerto Y me van a decir que no Sí No, no Que en la 26 Tiene que cruzar a mano derecha Por eso Pero yo sé que Yo sé que salgo del canal Y me voy por toda la Boyacá Y llego al aeropuerto No, yo tengo que llegar A la 26 Para bajar derecho Ay, el güey me dice Que por la Boyacá ¡Qué nombre! Marta, entonces Van a cerrar la Boyacá Durante tres meses Por 24 horas ¿De dónde a dónde? ¿De cuándo a cuándo? ¿Cuál carril? Exactamente El cierre total Va a ser desde la conectante Que va del sur al oriente En la avenida Boyacá Con avenida primero de mayo Ok Este cierre Inició anoche ¿Dónde queda Mundo Aventura? Ajá Inició anoche A medianoche Este cierre va por 24 horas Y solamente quedó Un carril habilitado ¿Eso qué significa? Que el tránsito por esa vía Sí va a existir Pero va a estar demasiado 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 Hacia el barrio La Huaca Como subiendo Hacia la 30 Hacia el 20 de julio Por dicho Hacia Plaza de las Américas Para que se ubiquen mejor Va a quedar uno Como en la película De Matrix Papi Que tienen que llamar ¿Por dónde cojo? A la derecha A la izquierda Vuelvo a correr a la izquierda Y entre las obras de Bogotá Además de las protestas Y manifestaciones Que se hagan en la ciudad Que no solo Son convocadas a veces Por el gremio de taxistas Recuerden que Bogotá Por ser la capital del país Es una de las ciudades Que frecuentemente Mantiene en manifestaciones Por X, Y, Z razón Aquí hay de todas manifestaciones La última vez vi una protesta Daltonico, hermano Daltonico Pasaron un semáforo Y se acabó la protesta Bobis Por favor No hay protesta En Bogotá Hay protestas de todo Sí, es verdad La verdad Más las obras Que se estén haciendo Por mantenimiento De alcantarillado Por las obras De la primera línea Del metro de Bogotá O por lo que sea Hoy en día Está muy difícil Movilizarse en la ciudad De ahí también Es necesario A veces el pico y placa Pero Sí es importante Que tengamos paciencia En los próximos meses En los próximos años O en los próximos años A ver si vemos El metro de Bogotá Vayámonos ocho años Ahí está Ocho Vayámonos diez años De Colombia Todo el equipo del club Y volvemos en diez años A ver qué sucede ¿Y para dónde nos vamos? ¿Y para dónde? No sé Martámonos para Culiacán ¿Ah, sí? Es un buen lugar Para que se vayan los dos ¿Listo? O por Detroit No, por Detroit Claro, a mí me gustaba Me gustaba Chévere Pero mire que Fuera de paja Fuera de chiste Una vez hablando Con la alcaldesa De ese tiempo El año pasado La alcaldesa de Bogotá Ella sí lo decía Le decía Mi hermano, mire Es mejor que se programen Para Bogotá Por ahí unos diez años ¿Sí? Bogotá va a estar en obra Por lo menos diez años ¿Entonces qué? Mentiras o son ¿Qué? Así decía Así decía Y que si no nos gustaba ¿Qué era lo que decía? Y si no le gusta Mi hermano Pues vende el carro Si no le gustan Los trancones de Bogotá Pues no salga De su casa En mi caso Por ejemplo Yo llegué A las ocho de la mañana Y la reunión Era a las nueve Sí, bien Pero Llegó temprano No, la reunión Era a las nueve De ayer Siete de la mañana Doce minutos A esta hora Les presentamos a ustedes Algunos hechos Que se registran En la ciudad de Bogotá Como el hombre Que murió electrocutado Porque presuntamente Este estaría intentando Robar cableado En la localidad De Puente Aranda En Bogotá Esta fue una situación Que se registró El día de ayer En horas de la noche Prácticamente a eso De la una de la mañana Donde un habitante De calle falleció Porque presuntamente Este estaría intentando Robar cableado Que se encontraba En una de las calles Del barrio Galán Ubicado en la localidad De Puente Aranda Esa fue la denuncia Que hizo los habitantes Que hicieron Algunos habitantes De este sector Quienes también Dieron a conocer El hecho Según esos testigos El hombre Que se dirigió A esta zona Estaría aprovechando Que allí estaban Realizando unos arreglos Y al parecer Por intentar robarse El cableado Recibió una fuerte Carga eléctrica Causándole la muerte Instantáneamente Obviamente Por el momento Esta es una noticia En desarrollo Tras lo sucedido Pues en ese momento Los habitantes Llamaron a la policía Y a los bomberos Con el objetivo Uno de verificar La situación Dos de hacer El levantamiento Del cuerpo Y tres Pues de poder Realizar la investigación Necesaria Para dar pues Con la causa De que fue lo que Generó la muerte De esta persona Brille para él La luz perpetua Hechos y noticias Que se las contamos A esa hora Aquí en 96.9 La calle A las 7 de la mañana 20 minutos Voy a preguntarles A los muchachos Que han sabido Sobre las corridas De toros En Colombia Leonardo Y Giovanotti Y Robert Las prohibieron Por ahí Vi una policía Que decía No más Ole Sí No más Ole Sí señor No más Ole Tanto que en los estadios Ya no se puede decir Ole cuando vamos Ganando 5-0 Porque se ofenden Los toros Se ofenden Los taurinos Sí señor Pobre En serio ¿Por qué les pregunto? La canción esa De Karim León Olea Cancelado La de Karim León Y Maluma Que dice que Y tú me pusiste Los del toro Ya no se puede decir La de Sé que ser torero Poner la vida En el ruedo Cancelado Es más Los toreros muertos Ya tienen que cambiarse De profesión Porque ya No puede haber Bueno Esos hombres Están muy bien informados Pero si de casualidad Usted quiere saber Si se sancionó o no El día de ayer Exactamente En un acto Que se llevó a cabo En la Plaza de Toros En la ciudad de Bogotá En la Plaza De la Santa María Sí Que de hecho Esa plaza Va a ser transformada Muchachos En un espacio Para la cultura El arte Y los deportes En Bogotá Ayer se sancionó ya Este proyecto de ley Que dejó de ser un proyecto Porque ya es ley De la república Y en Colombia Queda totalmente prohibida La corrida de toros O sea ya no hay paso atrás Recuerden que En Latinoamérica Colombia Era uno de los ocho países Donde aún se realizaba Esa práctica Y manden nota de voz Marta Manten nota de voz Y ustedes están de acuerdo Que hayan o no hayan toros En Bogotá por ejemplo ¿Qué irían la vaca? ¿Qué irían la vaca? Horrible Los oyentes Nos empiezan a contar Al 316-741-4665 ¿Qué opinan? Y si están de acuerdo Sobre esta situación Hace unas semanas Nosotros abrimos debate Y hablábamos también Con algunos Estaba viva la yaya ¿Cuándo eso? Hablábamos también Con algunas personas Que realizan esa práctica De manera profesional Y nos contaban Que esto también Les podía traer Digamos que Un malestar Sobre todo en el tema Económico Porque muchas personas Vivían también De esta actividad Económica Por eso El presidente Ayer habló Y dijo ¿Cómo se va a realizar Esta transición? Pero antes de contarse ¿Recuerdan de esa canción De oro sólido? La vaca La vaca La vaca Ya no se puede decir Ya no se puede decir Yo toca decir La Porque inventan Tanto Nosotros tenemos Nuestra información Nosotros tenemos Nuestra fuente Verificada No casteres El toro del humor Con las dos tablillas De la indiferencia Así por favor ¿Se acuerda De la canción De la vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Ya no tiene cabeza Ni tiene cola No, ya no Es que es apellido Es apellido Rincón, viejo Del linaje Es esa Rincón Una matarife Es lo que tenemos Aquí al mundo Es que las feministas Las pelis rosadas Desocupadas La gente Aquí están diciendo En redes Miren, para contarle A los oyentes Y para responderle A los oyentes Que se hace Esa pregunta ¿Qué pasa con las personas Que se dedican Y que esta es su actividad Económica Y es la manera En cómo llevan dinero A sus casas Ayer el presidente Gustavo Petro En medio del acto Anunció Que este proyecto Que esta ley Porque ya no es proyecto Esta ley Va a tener un periodo De transición De tres años Para diseñar Primero Un programa De reconversión económica De los afectados Que va a empezar A regir En el año 2027 La idea es que ellos No se vean afectados Entonces se busca propuestas Para poder aliviar Un poco la situación ¿Verdad? Primero que todo Como primera autoridad De este país Claro que sí Estoy recién levantado A las 7 y media Levanto temprano Dormilón El domingo Me hicieron madrugar ¿Verdad? Claro que sí ¿Cómo no? Pero para evitar El maltrato de animales En Colombia Primero Esa expresión Que ustedes utilizan Que hay gato encerrado Ya no pueden decir Gato encerrado ¿Ya no se puede tampoco? No, no, no ¿Ahorcar el ganso tampoco? ¿También que ha probado? El gato encerrado Tienen que decir Aquí en esta emisora Hay gato libre Tienen que decir Ah, ok, listo Siempre buscando Ahorcar el ganso Ahorcar el ganso Tampoco No, entonces No se dice Masajear el animalito Ah, bueno Esa me gusta Masajear el animalito Expresiones como por ejemplo Depilar la tarántula ¿Tampoco? No, tampoco No, no, no Dependiendo del contexto La depilada de tarántula Esa Ok Pero no se dice Depilada de tarántula ¿Usted qué aconseja Señor presidente? No, en ese caso Lo que tiene que decir Es embellecer La muñeca Ah, ok Me gusta Mismo contexto Diferente al final Tratemos que en Colombia Dejemos de utilizar Descalabrar el mico De pronto No, por favor No, no, no O sea, no se podría utilizar ya Pero primero te pido respeto Pero le estoy preguntando Presidente Te pido respeto Porque uno no puede utilizar Expresiones aquí en la calle Donde se ofendan los animalitos No puede Descalabrar el mico Descalabrar el mico No 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 Descalabrar el mico No La descalabrar el mico No Lo que tú tienes que decir es Vamos A elevar Ah Al siguiente Nivel Sí Nuestra relación Interpersonal Ok E intercambio de fluidos Ok Para que aquel Simio No, pero Quede brevemente Lacerado Pero ¿Por qué? ¿No qué vamos a decir Borear por rongado? Bueno, es así Porque hay más animales De por medio No sé si aplica Para animal Presidente Pero de pronto Lagrimear el cíclope ¿Pero el cíclope aplica Como animal o no? Dependiendo del tamaño A las siete de la mañana Treinta y seis minutos Ponemos en contexto A nuestros oyentes De lo que ha sucedido Con el homenaje Un sentido homenaje Que se realizó ayer A la estudiante de medicina De la Javeriana Que lamentablemente Acabó con su vida Y se dio a conocer Una nota Donde esa joven Se estaría despidiendo Sí, de todos Una nota Que se viralizó En redes sociales Y que ha ocasionado Pues una cantidad De comentarios Esto nos lleva A que nos estamos Preocupando en este momento Por los problemas Que estamos enfrentando En Colombia En cuanto a salud mental Por eso hoy Vamos a contar aquí En el Club de la Calle A través de 96.9 Con un experto En el tema Un profesional Quien nos va a aclarar Algunas dudas Así que los invito Para que ustedes A través del 316-741-4665 Empiecen a enviarnos ya Sus notas de voz Ustedes nos aclaran Salud para saber Que son las notas de voz Donde ustedes van a dejar Sus interrogantes Sus preguntas Sus inquietudes Frente a todos estos temas De salud mental Que escuchamos mucho Pero que sabemos manejar Muy poco A las 7 de la mañana 37 minutos Mandando un beso Y un abrazo gigante A la familia De esta doctora Que lamentablemente Terminó con su vida Y por supuesto No sabemos Qué sucedió exactamente No sabemos Qué puede pasar Por la mente De una persona No juzgamos Absolutamente a nadie Y es por eso Que queremos darle La bienvenida Hasta ahora Al psicólogo Con maestría En psicología clínica De salud De la Universidad De los Andes El psicólogo Camilo Espinosa Doctor, buenos días Bienvenido al Club De la Calle La manda más Arrancamos con una pregunta Que de pronto Muchos en este caso Se hacen Si yo estoy cerca De una persona Que en algún momento Ya sea familiar Ya sea amigo Ya sea del trabajo Que me diga Oiga, tengo ganas De suicidarme Qué es lo primero Que uno debe hacer Para manejar Este tema Con la persona Dándole pues Por supuesto La bienvenida Al Club De la Calle Muy buenos días Para Roberto Para Marta Y para todos Los de la mesa Yo no Tía Pues por supuesto De acuerdo También Yo creo que Ese es el miedo De muchas personas La pesadilla Que es Alguien que yo quiero mucho Me diga Ya no quiero estar más acá Me diga No aguanto más Entonces Frente a eso Básicamente Son dos o tres cosas La primera Es que Siempre Tomemos Esa amenaza De manera Seria Aunque yo utilizo La palabra amenaza Muchas veces Ni siquiera es una amenaza Simplemente es una verbalización Tómelo en serio Porque muchas veces Viene eso Enmascarado En risas O en burla O en Ay Es que ya como que No quiero más Hay como que Entonces muchas veces Uno se queda con la duda Entonces preguntar Ebertamente Ben ¿Me estás hablando en serio? ¿Realmente Estás pensando en acabar con tu vida? ¿No quieres más? Si la persona me dice que sí Entonces Lo segundo Es que hay que entender Que Las personas Cuando piensan en suicidarse Lo hacen porque Tienen un problema Que creen que no pueden resolver De ninguna otra forma Entonces La manera Para ayudarle a esa persona Es tratar de encontrar Una forma de resolver eso Ya sea que la persona me dice Tengo un dolor muy fuerte Emocionalmente Tengo un dolor físico O pasa algo en mi vida Que no puedo resolver La intención En ese primer caso Es tratar de conectar A esa persona Con recursos de ayuda Entiéndase psicoterapia Entiéndase medicina Entiéndase hasta un líder espiritual Si es que es necesario Y es muy usual Que en estos momentos Varias personas digan Es que ya lo he intentado Ya he intentado Ir al psicólogo Ya he intentado Ir al médico Tenemos que Ser perseverantes Y entender que Puede que Unos recursos No nos ayuden Pero eso no quiere decir Que todos los recursos No nos ayuden Puede que yo haya intentado En un momento Pero eso no quiere decir Que no exista fuera Alguien que me pueda ayudar Alguien que me pueda ayudar A resolver Entonces Lo primero Es creerles Tomarlo muy en serio Lo segundo Es contactarlo Con recursos de ayuda En las plataformas digitales Delacalle.com Las personas Nos escriben Que cuando alguien Intenta quitarse la vida Lo puede hacer Porque quiera llamar La atención ¿Cómo podemos identificar Que no se trata de esto? Dos cosas Pues primero Con el primer audit Que nos envían Absolutamente de acuerdo No es solamente Una variable Que lleva a una persona A decidir acabar con su vida Hay temas sociales Por lo tanto La solución A este fenómeno No es solamente Lo individual Aunque pesa mucho Pero también hay Factores sociales importantes Y si no estoy mal Se me escapa El número exacto Pero sé que fue este año Que una Creo que fue Una congresista conservadora Ayudó a impulsar Una ley De consultorios psicológicos En Colombia Donde La idea es Ampliar la oferta De atención psicológica Para todas las personas Que no tienen recursos Y llevar a que las universidades Tengan una mayor oferta Para todas estas personas Es algo que Pues como toda ley Todavía se está ajustando Estamos pasando por una transición Del sistema de salud Donde hay todavía Mucha incertidumbre Entonces Sí que hay mucha tela Por cortar por ahí En segundo lugar Relacionado con el tema De Si está llamando la atención O no la persona Pues Le estoy muy sincero ¿Qué diferencia hace? Si la persona Eventualmente Termina matándose o no De acuerdo Si está intentando Llamar la atención Está intentando resolver algo Entonces Mi primera recomendación Es que tratemos De ayudarle a resolver eso Más allá de preguntarnos Si está intentando Llamar la atención o no Siete de la mañana Cuarenta y tres minutos Hablamos con el psicólogo Hasta ahora Camilo Espinosa Que nos ayuda A responder también Sus preguntas Sobre el tema psicológico Sobre ese momento En el cual llega la ansiedad Llega la depresión Llega el estrés Doctor ¿Cómo hace una persona Puntual Para hacer de la negación? Porque hay personas Que dicen Oiga yo ya no veo la vida Con los mismos ojos Que lo veía antes Pero entran como En esa etapa de negación Que dicen No pero no pasa nada Le preguntan Digamos siempre Oiga cómo está todo No está súper bien Está excelente Cuando alguien sabe Internamente Como dicen por ahí Usted le puede mentir Al mundo Pero no se puede mentir A sí mismo Que las cosas No están bien Y que ya está pensando De pronto en cosas No tan buenas Para su vida Absolutamente de acuerdo Y sin generalizar Pero hombre Nos pasa mucho A los hombres Nos pasa mucho En términos de Que nos castigan La manifestación De debilidad En un momento De vulnerabilidad Y yo tengo que mostrar La mejor cara Porque soy proveedor De mi familia Y en muchas cabezas De hogar También muchas mamás Que muchas mujeres Tienen que salir adelante Y tienen que Enjuagarse las lágrimas Y hacer de tripas corazón Y seguir para adelante Intentar esconder esto A largo plazo Va a llevar A que pueda explotar Se trata Del camino del medio No se trata Ni de estar Vulnerable Todo el tiempo Y estar sensible Todo el tiempo Y eventualmente Llevar a que Mi depresión O mi llanto Me interfiera Mi trabajo O mi vida Pero tampoco Se trata De hacer como si No existiera nada Como si no pasara nada Tengo que encontrar Un espacio Para poder procesar eso Y muchas veces Eso se llama Terapia O muchas veces Eso se llama Una conversación Con amigos O muchas veces Eso se llama Una oración Hablar con mi líder espiritual Eso depende De cada quien Pero si necesito Tener el espacio Para poder procesar De lo contrario De una manera U otra Voy a terminar Explotando Y no solamente Voy a acabar Con mi vida Sino que quiero Dejar algo muy claro El suicidio El suicidio Afecta A la familia Tenemos evidencia Sabemos Que el suicidio De una persona Afecta profundamente A las personas Que lo rodean Y no solamente En familia En amigos En personas Trabajo Esta chica De la javeriana Esta médica Que infortunadamente Tomó esa decisión La verdad A mí en este momento Me tiene preocupado Lo que va a pasar Con los demás médicos Con los compañeros Con las personas Que se quedan Esto es casi Una epidemia Que eventualmente Puede convertirse En algo contagioso Que puede llevar A personas A tomar la misma decisión Entonces Sin duda Que es algo Que tenemos Que ponerle la cara Excelente pregunta Es algo Que me hacen Usualmente Obviamente La primera pregunta Que dirías Depende de la edad No es lo mismo Hablar de niños Versus adolescentes O adultos jóvenes Pero uno De los primeros Indicadores De diferenciación Entre la tristeza Y la depresión Es algo Que se llama Que comienza A afectar Las áreas De ajuste Eso ¿Qué quiere decir? Que la persona Tenga cambios Importantes En su colegio En su universidad En su trabajo Con los familiares Un niño O una persona Que usualmente Era muy extrovertida De un momento a otro Se vuelve muy introvertida Una persona Que funcionaba Muy bien En su colegio O trabajo De un momento a otro Comienza a bajar Mucho el rendimiento Cambios comportamentales Importantes Pueden ser signo De que hay una depresión Sin embargo Aclaremos Que la depresión Aunque va muy de la mano Con el tema De suicidio No necesariamente Es un indicador 100% fidedigno Hay otras cosas Que pueden ser Mucho más Intensivas O incisivas A la hora De indicar esto Una de las formas Más sencillas Y más esenciales Para indagar Sobre riesgo Suicida Es preguntar Sabemos La evidencia Demuestra Que la persona Que habla Acerca de su idea De suicidio Está más protegida Que la que se queda callada Hay un mito Que tenemos todos En la cabeza Y es Si yo le pregunto Le voy a dar ideas Si yo le pregunto A mi hijo Estás pensando en matarte O has pensado en matarte Si yo le pregunto eso A mis personas amadas Entonces les voy a dar ideas Nada más alejado De la realidad Sabemos que la persona Que habla Que en el momento dice Oye Sabes que sí La verdad Hay momentos en los que siento Que no puedo más Es que ya no aguanto más Esa persona que habló En ese momento Está más protegida Que si hubiera quedado callada Y que si no hubiera dicho nada Entonces el punto No es que me diga que sí El punto es ¿Qué hago? Si el niño O el adolescente Me dice Si mamá Realmente no puedo más Es que no lo logro Ahí es donde Nuestra responsabilidad Es ponerlo en contacto Con recursos de ayuda Nuevamente Terapia En consultas externas De universidades En EPS En un psicólogo O un psiquiatra particular O nuevamente Líder espiritual Amigos Conocidos Las personas Que usted considere Pero que tenga Algún contacto Con alguien En el que pueda Conversar Y pueda hablar Doctor Camilo Orden de ideas Adelante Marta Si quieres Gracias Doctor Camilo Muchas personas Que están pasando Por esta lamentable situación No buscan ayuda profesional Porque creen Que es muy costoso Buscar ayuda De un terapeuta De un psiquiatra Y demás De hecho Pues ya hemos escuchado Que hay unos proyectos De ley Que de hecho Buscan Crear consultorios Psicológicos Comunitarios Que sean gratuitos ¿Hay alguna herramienta De ayuda En este momento Para personas Que están buscando Una ayuda inmediata? Claro que sí Entonces Son dos niveles Si encontramos Si encontramos Que es algo Urgente Es decir Es la una De la mañana Mi amigo O mi amiga Me acaba De llamar Por teléfono Y me dice No aguanto más Estoy en el balcón No puedo más En ese caso Podemos Directamente Contactar La línea La línea 123 Y ellos Nos pueden Contactar A una línea Por lo menos En Bogotá Se me escapa Si pasa En otros lugares Pero en Bogotá Ellos tienen La responsabilidad De contactarnos Con una línea De atención De suicidio Del distrito Específico Que nos ayuda A manejar Esa situación En ese momento O lo segundo Si la persona Lo permite Es llevarlo Directamente A urgencias De algún hospital Cercano Que cubra su EPS Entonces Ese es en ese momento Intenso En el momento Agudo El segundo momento Es ya la persona Que dice Estos días Lo he pensado Esta semana Me he sentido mal No lo he logrado Realmente no me siento Muy bien En ese caso Podemos ir Uno a la EPS Aunque Infortunadamente Muchas personas Tienen un tiempo De espera largo Para atenderlos Dos Sé que En los consultorios De universidades Pues precisamente Yo soy supervisor De la Universidad Del Bosque Tenemos En múltiples consultorios Agendas Para poder atender A muchos de estos Consultantes Donde hacemos Como mínimo Una atención inicial No urgente Porque lo urgente Se maneja en hospitales Pero si no Una atención inicial Para que esta persona Pueda hablar Y pueda conversar Allí le podemos Dar unas indicaciones Si lo podemos manejar El caso Lo manejamos ahí Si no Le ayudamos Con algunas remisiones Para que pueda estar En un sitio Y que lo pueda atender pronto Pero sin duda Están nuevamente En un recurso De ayuda En contacto Si no podemos En un lugar Podemos en el otro Y aprovechemos Que estamos iniciando Semestre en universidades Seguro que muchos De esos consultorios Psicológicos En diferentes universidades Como la Católica La Conrad Los Andes El Bosque Hay un montón De consultorios Que tienen tarifas Muy accesibles Para que las personas Puedan acceder A estos servicios A esta hora A esta hora 7 de la mañana 51 minutos Nos acompaña El psicólogo Camilo Espinosa Tocamos Ese tema Que de pronto Para muchos Es normal O que de pronto Dicen que es la persona Tóxica Por decir Que se piensa suicidar Que ya no ve la vida Con los mismos ojos Pero debemos estar Muy atentos Sobre todo Y lo dice el doctor En ese rato Aquí en el club De la calle La manda más Cuando una persona No lo habla Cuando una persona Ha tenido de pronto Algún indicio De quererse quitar la vida Pero cuando se queda Completamente callado O callada Es cuando de pronto Mucha gente alrededor Su familia Sus amigos Empiezan a normalizar Que antes era una persona feliz Pero ahora es una persona triste Que antes le iba bien El trabajo Pero ahora ya no Y es donde de pronto Es demasiado tarde después Cuando esa persona Ya toma una decisión Sin duda Es una situación Muy complicada Una situación muy complicada Muy difícil Dos cosas Bueno El tiempo no me da Para explicar en detalle Pero sin duda Que esto va de la mano Con diagnósticos O problemas emocionales En este caso Suena que es algo parecido Algo que se llama Trastorno obsesivo compulsivo Donde tengo pensamientos Muy difíciles Intrusivos Que me generan Mucha ansiedad Y mucha angustia Hay tratamientos Muy efectivos para eso Hay uno que se llama Terapia de exposición También terapia de aceptación Y compromiso Bueno Son diferentes estrategias Que volviendo al tema Seguro que Algunos psicólogos Con experticia En terapia cognitivo Conductual Te podrán ayudar Una cosa Aquí hay dos temas La solución Hablando de las terapias Más efectivas Para suicidio Mucha gente cree Que la forma más Eficiente De evitar que una persona Se mate Es quitándole los problemas Pero eso no es suficiente Nos encontramos Que las terapias Más efectivas Para suicidio No son las que Previenen el suicidio Suena raro Pero a lo que se refiere Eso es que Las terapias Más efectivas Son las que ayudan A la persona A construir una vida Significativa Una vida con propósito Que para esa persona Tenga propósito El propósito No se lo pone la sociedad Ni la familia Sino esa persona Entonces son las dos cosas Ayudarte a resolver Los problemas emocionales O de vida que tengas Pero ayudarte A construir una vida Que tenga sentido Y que tenga algún significado Para ti Suena en este caso Que tu hija Te da mucho significado Conectarte con eso Pensar en el futuro De ella Pensar en el futuro También de mi familia Eso es algo que Muchas personas me han dicho Me ayuda a avanzar Yo he tenido pacientes Que me han dicho Yo estoy vivo Porque ¿Quién va a cuidar mi mascota? ¿Quién va a cuidar mi perro? ¿Quién va a cuidar mi gato? Perfecto Tiene toda la razón Es usted el responsable De cuidar su gato Es usted el responsable De cuidar su perro Y muchas veces Hay personas que están vivas Día a día por eso Hay otras personas Que están vivas Por su trabajo Hay gente que Hombre Un saludo Un buenos días Un cómo estás A veces puede llevar A que la otra persona Considere que realmente No está tan aislada Considere que su vida No es tan deprovista De significado Y pueda cambiar su idea En términos de matarse Entonces Tanto el resolver el problema Pero también se trata De construir una vida Con significado Con propósito 7 de la mañana 55 minutos Nos llegan muchas notas De voz hasta ahora En el 316-741-4665 Pero doctor Queremos invitarlo También a que venga En vivo Aquí al Club de la Calle La Manda Más Un tema que de pronto Algunos normalizan Tristemente dicen Es otra pataleta más Es una persona Que definitivamente Hace show O la que utiliza Muy seguido Oiga pilas Porque es una persona Tóxica O es un hombre O una mujer Tóxica Que toca el tema De la muerte O toca el tema Para tenerlo ahí Como con el chantaje Emocional Por eso queremos Hacerle también Oficialmente Esta invitación A que nos acompañe En vivo Aquí en el Club de la Calle La Manda Más Para que todas las personas Que tengan esas dudas Para que en este momento Los que dicen Oiga sí Estoy pasando por un momento Difícil Y sinceramente Lo que necesito Es buscar ayuda A gente que dice No yo puedo En unos 15 días Salir de esto solo No Toca llamar Digamos a esa persona Que tanto necesitamos Y en este caso Buscar la ayuda profesional Yo creo que hay dos O tres cosas La primera Es que Nuevamente Sin duda Este es un fenómeno Que no se resuelve Solamente a nivel individual Sino también Con políticas públicas La ironía del tema Es que Al Estado Y en términos Del sistema de salud Le sale más costosa La hospitalización De alguien Que tenga un intento De suicidio Que la atención psicológica De esa misma persona Eso lo sabemos También lo ha mostrado La evidencia Entonces esa es la ironía Del tema Hablando de costos Específicamente Cuesta mucho más pasar Una, dos, tres No, cuatro noches Una semana Dos semanas Un mes hospitalizado Versus tener Cinco, diez, quince Sesiones con psicología Le aseguro que las sesiones Con psicología Son mucho más accesibles Son mucho más baratas Entonces por supuesto Que esto también Tiene que estar de la mano En cambio De políticas públicas Pero mientras tanto Las personas que Tienen que vivir En este sistema Y que todavía no tenemos Recursos para poder Atender a todas Tenemos que buscar La forma de encontrar Ese recurso de ayuda De alguna manera En consultorios En universidades En EPS En iglesias En comunidades De verdad que Hay muchas personas Que están dispuestas A extender la mano Y de alguna forma Encontraremos Una manera De salir de esto El doctor Camilo Espinosa Hablándonos del tema Del día Un tema complicado Un tema Que para muchas personas A veces se normaliza Que es el tema De la salud mental Nuevamente doctor Le hacemos la invitación Aquí al Club de la Calle La Manda Más Vamos con la última Nota de voz En el 316-741-4665 Pero extendiendo La invitación doctor Para que usted Nos acompañe en vivo Y para que Estos 20 minutos O 25 minutos Que estamos con usted Aquí al aire Sea un poco más Con este tema Tan importante Para la sociedad En todo el mundo Un poco de ambas Es decir Primero Hablar con el niño Eso es lo más importante Agradecerle Por haberle contado Sí que es difícil Contar esos momentos Donde estamos vulnerables Segundo Preguntarle al niño Abiertamente Papi Estás pensando en matarte Has pensado en hacer algo Contra tu vida En acabar tu vida Puede que él te responda No, no, no No mamá No, no Ok, está bien O puede que te diga Sí mamá Sí lo he pensado Si ese es el caso Inmediatamente Por supuesto Atención de psicología No necesariamente Recomiendo La psicología Directamente en los colegios Porque Obviamente El psicólogo escolar Tiene la responsabilidad De más El proceso escolar Por eso recomiendo En otro lugar Y con el tema El profesor Sí Por supuesto Sobre todo Pero una cosa importante Si el niño está de acuerdo Si el niño en ese momento Dice Mamá Si me gustaría Que la verdad es con el profesor Por supuesto Vamos a hacerlo Si el niño me dice que no Yo le preguntaría Bueno ¿Por qué no? Muchas veces Lo que a ellos Les da miedo Es la retaliación Del profesor Que el profesor Los va a coger entre ojos O que se vaya a vengar De alguna forma Entonces Tenemos que ser muy cuidadosos El criterio El criterio va a ser El mismo niño Que él te vaya indicando Que hace que se sienta acompañado Que sienta que su mamá Le está ayudando a resolver Entonces Eso es con el audio Lo segundo Por supuesto Que me encantaría Estar en el programa Aquí hay muchísima tela Para cortar El último comentario Que me gustaría hacer es Tengamos cuidado En la manera Como manifestamos Estos casos De personas Que infortunadamente Se han quitado la vida Con este caso De la médico Yo quiero dejar Solamente claro Dos cosas Uno El suicidio No resuelve nada El suicidio Afecta a las familias Afecta a la universidad Que usted se mate No ayuda a nada Mucha gente dice Pero es que Está abriendo la comunicación Y demás Sí pero le aseguro Que esa familia Esos compañeros Todavía extrañan a esa médica Y seguro Que hubiéramos podido Comenzar a hablar De esta situación Sin necesidad Que ella se matara Y segundo Estoy convencido De que si ella Hubiera tenido acceso A los recursos de ayuda Que necesitaba Estaría hoy Completamente viva Entonces Dejemos claro Esas dos cosas El suicidio No soluciona nada Y segundo Se puede resolver esto A través de diferentes Recursos de ayuda No solamente psicología Sino en otros lugares Doctor Bienvenido siempre A Club de la Calle La manda más La gente que quiera De pronto contactarse Con usted O en redes sociales Que tenga digamos Esta pregunta Que no alcanzo a hacerle Por supuesto Reiterando su invitación En vivo Aquí al Club de la Calle La manda más Para tocar el tema De la salud mental Que es tan importante No solamente ahora Sino de siempre Solo que ahora Si realmente la gente Toma en serio El tema de la salud mental Por supuesto Por supuesto En este momento Tenemos los consultores De psicología De la Universidad El Bosque Que es donde estoy Haciendo supervisión Principalmente Y ahí no solamente Estoy yo Sino un equipo De psicólogos Muy muy bueno Entonces pues Mi nombre es Camilo Espinosa Por supuesto Que pueden preguntar Por mí Y pues quedo Completamente Su servicio Doctor Camilo Muchísimas gracias Para complementar La información Tenemos muchas notas De voz Y las personas O los oyentes Que en este momento Están necesitando Una ayuda inmediata Hay una línea En la ciudad De Bogotá Y un chat Disponible Por parte De la Alcaldía Mayor de Bogotá Esta es la línea 106 O el chat 307 54 89 33 Información Que vamos a publicar En las redes De la calle Para que las personas Sepan A donde se pueden Contactar 24 horas Ustedes allí Pueden recibir De forma gratuita Atención psicológica En la ciudad De Bogotá Si en este momento Usted está pasando Por esta situación Noticias de Bogotá De sus localidades Y de lo que pasa En el resto del país Se la contamos aquí En 96.9 La calle El video es viral Señor De el señor Juan Piz González ¿Qué pasó? Donde se ve Que quiere hacerle Un regalo Al futbolista Rodallega ¿Cómo Rodallega? Sí señor de Santa Fe ¿El delantero? Delantero Independiente de Santa Fe Le pasa una camiseta Del Bucaramanga Del Atlético Bucaramanga Con el nombre Con el nombre de Rodallega El actual campeón De la Copa De la Liga Actual campeón De la Liga Y Juan Piz Digamos que hasta ahí Todo normal Entonces Juan Piz Le pasa la camiseta Y le dice Hueón Usted puede utilizar Esta camiseta Para que la coja de limpión Y empezó a limpiar El escritorio de Juan Piz Eso tiene un contexto Porque el Santa Fe Perdió la final Contra el Bucaramanga Entonces Rodallega Hace mala cara Pero eso es de show Eso es de show Esos futbolistas No son pendejos Como los hinchas Que sufren poder Bueno Vamos a saber Si la reacción de Rodallega Fue show Fue genuina No sé Pero de todas maneras Se levantó De una vez Toda la Comunidad defensora De la camiseta Del Bucaramanga Entre ellos El alcalde Y no les pareció Como muy chistoso La actitud de Juan Piz De coger la camiseta Del Bucaramanga Para limpiar ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de desacuerdo? Dejen sus comentarios Aquí en este video Pero para que nos explique Exactamente Qué fue lo que pasó Está con nosotros No Juan Piz Esta es Alejandro Riaño Está Alejandro Riaño Creador del personaje De Juan Piz Alejandro ¿Bien o no, parcero? Yo anotí A toda la mesa Acuerdo a todos Un saludo bien Bueno, pues Un poco muerto en la ciudad Pero de resto muy bien Claro que sí La ciudad de Bucaramanga Juan Piz Muy buenos días Ya que pusimos en contexto A los oyentes Y yo anotí Nos estaba comentando Sí, vi que varios Funcionarios públicos Entre ellos El alcalde de Bucaramanga Quien a través de sus redes sociales Dijo Me gustaría invitar A Alejandro Riaño Bucaramanga Para que él conociese De primera mano Lo que representa Esa camiseta Para la gran mayoría De bumangueses Un equipo humilde Que logró su primera estrella Con mucho sacrificio Merece que se le respete Su camiseta Y escudo ¿Qué le dice usted Hoy al alcalde Y a otros funcionarios Como congresistas Que también han hablado Sobre el tema Y al público en general En Twitter Que le han dado duro Exacto Al alcalde Yo creo que lo primero Es pues Que está peor que Petro Están muy parecidos Tweeteando Y Y de TikToker Además Que se pongan a gobernar A la final Si bien les ha molestado El chiste Y hoy vamos a sacar Como un reel Con cuantas camisetas El personaje De One Piece Ha limpiado su mesa Incluso hay una de Santa Fe Otra de Ryan Castro Cuando le entregó Toda su Su merch En fin Yo creo que acá Nos debería Indignar un poco más Yo quiero resaltar Un poco Primero El señorazo Que es Hugo Rodallero De verdad Impecable Dentro Y fuera De la entrevista Una persona Que además Cuando la abordé Lo conocí Le dije Vamos a aprovechar El show Y no sé Si le moleste Pero Juan Piz Es bien racista Yo creo que es importante En un país como este Hablar del racismo Que todavía se ve Y eso lo pasaron por alto Si ustedes se ponen A ver todo el show Es uno de los shows Más racistas Donde nadie dijo El tema del racismo Nadie le importó Pero sí lo de la camiseta Entiendo la indignación Porque No tiene nada que ver Lo que yo pienso Como Alejandro Reaño A como piensa El personaje Es un personaje creado Yo estudié teatro Precisamente para saber Cómo crear Un personaje Cómo piensa Cómo camina Cómo habla Cómo ve el mundo En fin Para lograr Interpretar A un personaje Entonces no es Que yo me escude Porque ayer Muchos de los mensajes Entonces el señor Alejandro Reaño Va en un carro Y mata a alguien Se pone las gafas Y dice que es que era El personaje No Dentro de un contexto De un programa Es creado Con ese fin Precisamente Para denunciar A personajes Irrespetuosos Como Juan Piz Machistas Clasistas Racistas Xenófobos Homófobos Todo lo que para mí Como Alejandro Reaño Está mal Eso es Todo un personaje Que para mí Representa El antivalor Es todo lo contrario A lo que yo les enseño A mis hijos Como trato de construirme También en la vida Lo que trato de aprender Los valores Que tengo también Como persona Entonces pues es Es entendible Que salgan a decir La camiseta Se respeta Yo no tengo ningún Problema con salir Y pedir disculpas Si les molestó Y lo hago Y públicamente Pero ya cuando viene El irrespeto Que ojalá lo maten Por acá no se aparezca O lo quebramos Me parece que Además que se revisen Un poco El tema De la camiseta Se respeta Pero la vida no Entonces matemos Al otro Nos falta un poquito En ese sentido Ir un poco más Al fondo Y a la reflexión Sobre todo Del programa Que estuvo muy bonita Donde Hugo También habló Del racismo Y nadie dijo nada De uno de los temas Más duros en Colombia Y nadie dice nada Quieren mandar Rumbo al cementerio Rumbo para el hueco 8.22 minutos Escuchamos a Alejandro Riaño En este momento Uno de los videos Que está más virales En redes sociales De una entrevista Que tiene con su personaje Su personaje Juan Piz González En donde tiene Al jugador Hugo Rodallega De Santa Fe Donde le arregló Una camiseta Del Bucaramanga Haciendo esa broma O sea Que quedó campeón De Bucaramanga Y que limpia Digamos Parte del escenario O digamos De donde tiene la mesa Con una camiseta No, no, no El escenario No, no El escritorio Me puso trapear No, no, no Por querer arreglarla Lo estás embalando Están diciendo Bucaramanga Ah, también trapeó El escenario Alejandro Usted tocó un tema Muy importante Que es lo que todos Que vemos Y consumimos su producto En algún momento Nos preguntamos Es que usted Habla antes Con el invitado Digamos En este caso Usted le dijo A Roda Llegao Y que en cualquier momento Le voy a regalar una camiseta Al Bucaramanga ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No, eso es sorpresa Pero sí Sobre el tema Del racismo Del racismo Y la reacción de él También fue con humor Porque después Le dije que si se había Puesto bravo Y me dijo No, par Es más A mí me habían llamado Para jugar en el Bucaramanga Y nunca logré llegar A una negociación Riaño Riaño Lo que lamentable Es que ya son De devolverle algo Reír Si soy malo Si lleno O no Pucha El que está viviendo El sueño De hacer lo que estoy haciendo Hoy en día Y de ser independiente De tener una empresa Y un equipo maravilloso Pues soy yo Eso Ya para mí Es más exitoso Yo no tengo que venir A competir Contra otros comediantes No tengo que venir A competir Contra nadie en la vida Sino contra mí Por eso siempre Siempre invito A todos los comediantes Siempre hablo con todos Los invito al teatro Hagan lo que quieran Acá Esto es su caso Me consta Me consta Total A usted Súper invitado Imagínese uno Compitiendo contra el otro Diciendo No, yo voy a hacer reír más Cada uno tiene su público Y además siento Que es un país Que de verdad Necesita mucha comedia Es verdad Oiga Riaño Mire que salió por ahí Una persona De la política Decir que ese tipo De programas Como los suyos Debería ser censurado ¿Quién lo dijo exactamente? Específicamente Quien sí se regó En redes sociales ¿Quién? Fue la representante A la Cámara por Santander Erika Tatiana Sánchez Leíste ese comentario Ella fue muy clara Al decir que ese tipo De programas Deberían censurarlos En Colombia Porque son formatos Burlescos Despectivos Homofóbicos Discriminatorios Y demás ¿Tuviste la oportunidad De verlo Alejandro? No Porque no la conozco Pero seguramente El tuit es para Darse a conocer Aparece Pescando Populismo A ver qué agarra Y cómo se pega La tendencia Entonces pues lamentable Que tenga que censurar Acá debería haber De hecho Una libertad De expresión De la cual siempre Se habla Que no existe Cada cual tendría Que poder Sobre todo Un proyecto Que a la final Lo que hace Es generar Esa reflexión No es que piense Como es Esta es de las mismas Personas que cree Que Iron Man Es Iron Man Iron Man existe ¿Ah sí? ¿Cómo así Iron Man No existe? No No Tony Stark No existe Yo llevo Todos estos años Escribiéndole a Tony Stark Que me regale un guante No Y es que con tantas cosas Cada personaje Creando cada personaje Maravilloso que hace Y a la final Como me tocó a mí Salir a decir Hola Esto que estamos haciendo No Es real Es humor Es un personaje No es lo que yo pienso En fin Pero bueno Es el país En el que vivimos En ese sentido En donde Pues lo matan a uno Porque alguien No piensa como uno Entonces si no está de acuerdo Hay que ponerle La pijamita de madera Oiga pero entonces Diciero mucho del tema Venga entonces Ya que estamos aquí Con Alejandro Riaño En la calle 96.9 Aprovechemos para hablar De cosas positivas hermano Y como va el tema De Cartagena De los coches eléctricos Eso creo que merece Mucho más la atención Que tal vez Esto que está pasando ahora Bien Pues muchas gracias Fue un proceso larguísimo De hecho Antes de ayer O ayer estaba hablando Con el alcalde Porque no había pasado nadie Hasta que no se firmara Por parte del ministerio De transporte Pero Alejandro Contémosle a los oyentes Porque muchos Seguramente Y perdón Que te interrumpa No saben De qué está hablando Y cuál es la gestión Que se ha hecho En Cartagena Y lo que usted Ha trabajado Para que ellos sepan De qué estamos hablando Mira Mira en enero Logré que se hiciera La sustitución a la sustitución De coches de coches De coches de tracción animal A coches de tracción eléctrica Genial Un proyecto que además Va a beneficiar No sólo al animal Que fue por lo que se inició esto Sino también A todos los cocheros Que han trabajado De manera honesta Durante muchísimos años Y que lamentablemente Pues esto ya tenía que De alguna manera Llegar a su fin Yo no es que No piense Que el caballo No sea un animal De carga Pero a estas De estas formas En que estaban expuestas Pues no estaba bien De tres de la tarde A once de la noche Es maltrato animal Sí Y era un poco lamentable Se logró Hacer toda la sustitución Ahora cuando ustedes Van a Cartagena No van a ver Los coches eléctricos Porque claramente Están en construcción No es que existieran Pero este año Según el alcalde Y lo que hablamos ayer Es que este año Sí o sí Por lo menos El 20-30% De los coches Eléctricos Y la sustitución Se va a llevar a cabo Esto necesitaba Unas homologaciones Unos permisos Por parte del Ministerio De transporte Que ya se logró Entonces digamos Que el cambio No era fácil Esto es un proyecto Que además le queda Ya al distrito Donde a cada cochero Le van a entregar su coche A cada cochero Lo van a indemnizar También me estaba contando Ayer el alcalde Y esto va a traer Muchísimos beneficios Porque cada cochero Va a ser dueño De su negocio Como tal Lo que no pasaba antes Entonces es un Es un gran cambio Es muy importante Creo que hay mucha gente Que dice Se perdió el romanticismo No A esa gente Que dice que Se perdió el romanticismo Que son los mismos Que escriben a matarlo a uno Que no son quienes Cargan a cinco personas Pues les cuento Que el coche También tiene Sonido de casco Para que no se pierda El sonido del caballo Genial La magia Que no se pierda La magia Que no se pierda La magia Y el olor a boñiga Y el también caga El coche También caga Bueno no No pero no es mala idea Alejo Sabes que le tengo otra idea Hágase otro proyecto Para reemplazar los raperos Que huevos Tan fastidiosos Pero Riaño Usted va ahí En el negocio De los coches Usted Tiene participación O usted le van a comprar Esos coches eléctricos O como es la vuelta No nada Nosotros con Con más de tres mil Ciento cincuenta donantes Que fuimos los que Construimos el coche En la entrega Que fue en enero Precisamente Se lo entregué Al distrito Yo no tengo nada Que ver ahí No hago parte De ningún negocio De los coches No me interesa De hecho hice un video Esa semana Como Con una tristeza Muy grande Porque acá el colombiano Siempre tiene que ver Lo malo Entonces todos los comentarios Es Ah Cerrolo Se está haciendo un negocio Hay algo detrás No Acá siempre estamos pensando En que uno no puede hacer Las cosas Porque de verdad Las siente Y las quiere hacer Lo que va detrás de algo Siempre es mirándole Si Se mantiene algún negocio Por ahí detrás No Esto se le entregó Al distrito Esto ya se está haciendo Con el alcalde Ya es cuestión De ellos Llevarlo a cabo O no Yo hice la tarea Que era Modelarles el negocio Mostrarles Cómo funcionaba Construirlo Entregarlo Y hasta ahí llego yo Obviamente hago una veeduría Cada rato Con mi equipo De estar preguntando Semana a semana Va a pasar esto La gente acá Me está tirando Vainas Que no ha pasado nada Entonces han tenido Que hacer muchas pruebas Alrededor Que de verdad Funcione Que no se dañe El coche que llevamos Ya lleva en funcionamiento Seis meses Gratis Por la ciudad Para que la gente La pruebe Sé que a muchos cocheros Como que no No les gustaba El tamaño Del coche Entonces lo necesitaban Un poco más amplio Entonces también Se pusieron a trabajar Con la comunidad En los cocheros Para llegar a un acuerdo Y un coche Que se adaptara más A las necesidades De ellos Entonces Ahí hubo un trabajo Maravilloso Ahorita se viene Otro grande También que es Construir una escuela En Coquí En un lugar Donde no hay Agua potable Donde no hay electricidad Uy que bueno Donde vamos a construir Una escuela Y además vamos a llevar Energía Y también agua potable A la comunidad Esas son las cosas Que deberían viralizarse Ay ya calma Mr. Beast Ay ya Si o no Alejandro Que bueno Alejandro Lo que estás viendo hermano Ojalá Oiga Le tengo una idea disruptiva Lleguen un coche eléctrico Por las calles De Bucaramanga Con el personaje De Juan Piz González Y limpia el coche Con la camiseta Del Bucaramanga No bebon Un abrazo Riaño Gracias por su tiempo Parcero Abrazote a ustedes Y gracias más bien Por la llamada Todo bien Un abrazo Bienvenida A banda El Recodo De Cruz Lizarraca Bueno Y bueno No Pues que pasa Con la banda El Recodo Yo apenas Me siento mexicano Yo una vez Me va saliendo El aceto En mis raíces Me va saliendo El cantiflo A usted Bueno pues Me va saliendo Como que si digo una cosa Y como que digo otra ¿Qué más parceros? ¿Cómo van? Bienvenidos acá De verdad Ay mataron un diablito Contentos de verdad Muy contentos De estar aquí Por primera vez Es la primera vez Es que banda El Recodo Toca su tierra Estamos muy contentos Llegamos hoy En la madrugada A la una y media A las dos y media Estábamos comiendo En el corral Sí Sí hamburguesa No pagada viejo Ey si es cierto Ya la mencionamos Ahí se la cobra Germán Ahí se la cobra Yo hago muchas menciones No pagadas No sé últimamente Pero A ver Pegamos un Un garrotazo Ahí Pero Pero muy contentos Muy contentos De verdad Pues llegamos ¿Pero primera vez Aquí en la calle O primera vez En Colombia En Colombia En Colombia Primera vez Las dos ¿A chinga? Las dos Sí es la primera vez Que estamos aquí ¿Qué es lo que le ha parecido Más chimba de Colombia? Pues no nos ha tocado Conocer Chimba es bueno Sí No nos ha tocado Conocer todavía A ver si tenemos hoy Después de hacer la promoción Aquí en Bogotá Pues ya nos dijeron En algunos lugares Que vamos a ir a visitar ¿A dónde? Hoy está muy Muy Este Muy fresco Muy acarreado Este ¿A dónde nos dijiste Que nos ibas a llevar? A Monserrate ¿Listo? Sí Es bueno ahí Es bonito Van a caminar Dos horas Subiendo una montaña No pasan Ya estamos con tu mano Y no No hay un carro Que te lleve Hay un teleférico Hay un teleférico Que los puede subir Pero digamos Como dato ¿Vienen ustedes Con novia Sin novia ¿Vienen solos? No hombre Andamos en busca de novia No vayan a subir nunca Con novia a Monserrate Porque la relación se termina Es como la cábala Que hay acá en Bogotá De subir a Monserrate Si los dos digamos Vienen con su pareja Y suben los dos Al mismo tiempo A Monserrate Papá Esa relación se termina ¿Pero vienen solteros o no? Solteros Vean la periodista hermosa Que les tengo Que llama Marta Pero entonces No los acompaña a Monserrate Una agrupación Que ha tenido Una trayectoria musical De más de ocho décadas Con ese nombre Por supuesto Tan significativo Dentro de este género Han pasado Por más de cinco Continentes Han estado también A la talla De José Alfredo Jiménez Y de Juan Gabriel Y con más de doscientas Producciones discográficas Y es cuando uno dice Generación tras generación Va pasando Ese reto difícil Porque una cosa Obviamente Estamos hablando De hace ocho décadas ¿Cómo tomaron ustedes Esa tarea actualmente? Decir Oiga Detrás de nosotros Viene algo muy fuerte Nosotros tenemos que dar Obviamente la talla Para pasar a otra Siguiente generación Más adelante Fíjate que eso es algo Muy importante Para la agrupación Cada vez que entra Un integrante nuevo En este caso Tanto Giovanni como yo Cuando nos llega La oportunidad De llegar a las filas De la banda Obviamente volteas Para atrás Y ves todos los artistas Con los que se han colaborado Las responsabilidades Es un peso bien cañón En la espalda Entonces Es principalmente Siempre seguir la línea De lo que le gusta Al público De todo lo que se ha Grabado Porque en todas Esas producciones Se ha seguido El mismo estilo Hasta el día de hoy Todas esas 200 producciones Tienen el mismo estilo Enfocado A lo que le gusta Que es la música bravía La música ranchera No se sale de ahí Se ha obviamente Modernizado Contemporalizado Haciendo cosas diferentes Pero siempre siguiendo La misma línea Entonces Por eso Es una de las razones Por las cuales Tiene 86 años De música ininterrumpida Y ha estado En el gusto Venga y fusiones Y fusiones No han intentado hacer Ahora Ahora último Pues ya que Como que se volvió Tendencia Que llamar a un cantante urbano Venga para acá Fíjate que si hemos tenido La oportunidad Hay un disco Que se llama 80 años De música entre amigos Donde tuvimos la oportunidad De que todavía Apenas empezaba El reggaetón Allá en México Se estaba colaborando Con gente como Luis Fonsi Que incursionó También en el reggaetón Cuando sabíamos Que venía De cantar pop Música pop Tuvimos la oportunidad En ese disco Grabar con grandes artistas Grabamos con Sebastián Yatra Estuvimos la oportunidad De ir a Chile Con una canción Que se llama Las fresas Con Este Con Huisín De Huisín Y Andel Con Tito El bambino Se ha grabado Con Con Alex Sensation Se ha grabado Con todo Con todo tipo De estilo De música La banda El recodo La música Sinaloense No está peleada Con ningún Con ningún Género De verdad Se lo decimos Ahora que vienen Pues muy fuerte Las nuevas generaciones Con esto Que son los tumbados Y todo ese rollo Nos preguntan Que si haríamos algo Claro que lo haríamos Claro que lo haríamos Porque gracias a Dios Gracias a esas nuevas generaciones La música mexicana La música Sinaloense Ya está Ya está siendo tomada Como música mexicana También Porque es lo que veníamos peleando Nosotros que decían Ah es que es el regional mexicano Ah si Si regional mexicano Regional mexicano Yo creo que Es de Sinaloa Es que en la pinta Se diferencian mucho Yo ahorita Yo lo había escuchado Pero no los conocía Así en vivo En directo Quien se murió Le falta un aviso Funeraría los líos Entonces estamos alejados Como de ese sombrero típico Claro Cuenten un poquito Lo que pasa Que tú hablas De la música mexicana Y que te dicen El mariachi Que te dicen El norteño O uno se imagina Que va a entrar Un señor Cortito De bigote Con su sombrero Con las botas Igual a nosotros Creen que Como somos la música De Sinaloa Música Bravía Música para borrachos Le llamaban en aquel entonces En 1938 Empieza esta agrupación A tocar A la gente Importante Gente de dinero Que decían Oye pues Como Esta música Está trascendiendo Tanto Si antes era Una música De borrachos De cantina De cantina Imagínate ahora Que gracias a las nuevas generaciones Gracias a la mare Todas las bandas La banda del recodo Que viene siendo La punta de lanza De muchas agrupaciones De muchos géneros Que han llegado Y que se han ido También Este Para nosotros Es algo muy bonito Que ya Que ya no sea Este Música sinaloense Ni regional mexicano Porque es una agrupación Que ya se fue A los cinco continentes Imagínate Pues como le vas a llamar Regional Ya dieron toda la vuelta Claro Y para los niños también Porque mi hijo Tiene ocho años Y que ya estaba Que si No es contigo Pelito de ocho años ya Escuchando el recodo Y además Que la imagen Que ustedes transmiten Es precisamente eso Llegar a las nuevas generaciones Ahora queremos aclarar También algo muy importante Somos una cuarta generación De músicos Donde hay músicos No porque Vayamos a cumplir 86 años El 12 de diciembre De este año Hay músicos Hay músicos Que tienen Que tienen Veinte años Veinticinco años Veintitrés años Se conserva el nombre Se conserva el estilo La esencia Los éxitos Se renueva la generación Ya van en la cuarta En ese momento Así es Fíjate que nuestro líder Es el hijo del fundador Don Cruz Lizárraga Poncho Lizárraga Obviamente es de las Se podría decir que De la segunda generación Este Tenemos otros integrantes Como en la trompeta En el trombón Y en el clarinete Que son las principales De enfrente También tenemos generaciones Que ya tienen Más de veinte años En la agrupación Y también tenemos Jovencitos que tienen Sus veintidós años de edad Sus veintitrés años de edad Entonces son jóvenes Es una vana joven Listo Ya hicimos unas preguntas Muy lindas Muy bacanas El record de la putera Y una belleza Le vas a una pregunta Aquí en Medellín En Bogotá Medellín Una ciudad cercana Trajeron a Héctor La Voz Hace muchos años Unos comerciantes De alto riesgo Dices de traqueto Cierto Narcotraficantes Y lo hicieron cantar Diez veces La canción del cantante Yo soy el cantante Héctor La Voz Se tiró Se escapó ¿Ustedes han tenido Alguna historia así? ¿Conocen alguna historia del record? Te voy a platicar una historia Que de verdad Está de contarse Hay una canción No sé si ustedes tuvieron la oportunidad Voy a decir nombres Espero que le cobran también A mi culpa Hubo una serie también allá De una plataforma muy importante Que se llamó El Chema No sé si ustedes lo escucharon Tiene mucho que ver con muchas series Que han grabado también Con gente muy importante de acá De Colombia Y esa canción Nosotros tuvimos la oportunidad De grabar el tema oficial Del Chema Del Chema Y es un corrido Que la verdad Tiene una dificultad En el tono de voz Que no sé qué estaba pensando Yo en aquel entonces Que dije yo Pues lo voy a grabar Y dije No la van a pedir nunca Porque hay canciones Hay canciones que se graban Porque hemos grabado También manda el record He grabado Muchísimas canciones De telenovelas Que la verdad No las hemos vuelto a tocar Ya no las volvimos a tocar Como que se graban Pensando en estudios Eso en vivo no la piden Ya no la vamos a pedir Y fuimos a una fiesta privada Una fiesta privada Tocamos una fiesta privada Y en aquel entonces Privada de libertad No, bueno Se le llama pues Por dónde se ir Una boda Unos 15 años No tiene la culpa Así es Uno toca donde le paguen Así es Uno no dice Venga Yo voy Pero muéstrame Su pasado judicial No, no, no Uno llega y normal Le ponen una bolsa negra Y va llegando No, tampoco Entonces llegaron A esta fiesta privada Para no se le largo el cuento Este Se acababa de salir Mi compañero Charlie Pérez Había otro Cantantes Antes de Ricky Ricky viene Formando también De las nuevas generaciones Este Y estaba el señor Que nos contrató Ajá Pues empezó la primera vez No, porque el Chema No la teníamos armada Te estamos sinceros La armamos ahí de inmediatamente Viejo La tocamos Veinte veces la canción Llegó el momento Que eran las cuatro de la mañana Y el señor nos dijo O sea que bájense del escenario Y vengan y cántenmela aquí No manches Ya descansamos No, vengan para acá ¿Cómo va a llamar la canción? El Chema El Chema Y fíjense A lo que yo voy Que fueron veinte veces Y tuvimos que bajarla de tono Hijo de madre Porque yo ya no me daba Ya no me daba mi voz Se andaba fundiendo Y fíjense Y fue en Guadalajara Ajá Y fuimos a unos burritos Muy famosos de ahí Que me cayeron hasta mal Traía dolor de panza Vomité Traía diarrea Andaba bien malo viejo Llegó el momento En el que otra vez el Chema Y yo le dije No más Disculpa No, tócame el Chema Viejo Dije el Chema Bájenle un tonito nomás viejo Porque ya no la voy a poder No, pero también Pues falta de huevos Yo me le pago de frente No, pues cántela usted No, no No sea la última Queremos tenerlos muchas veces más No nos vamos a poner a cantar Veinte veces el Chema Tranquilos Ya está Pero sí queremos saber Que se va a encontrar El oyente y el televidente De la calle la mandamás En ese concierto Del próximo 22 de agosto En Viva México En Colombia Fíjate que nuestro concierto Dura alrededor de dos horas Cuarenta y cinco minutos Esperamos que todo nuestro público De aquí de Colombia Y que nos podamos encontrar También paisanos mexicanos Acá que viven Y que andan radicando por acá Que puedan disfrutar la música Nosotros vamos a llevarlos Por un recorrido musical De todas las generaciones De todos los álbumes Que ha tenido Banda del Recodo Y pues tratamos de hacer Un sondeo de las canciones Más sonadas aquí Nos enteramos que hay canciones Que conoce mucho el público Como Y llegaste tú Acaba de matar Me gusta todo de ti Dios bendiga nuestro amor Entre otras Entonces vamos a dedicarles Desde los álbumes clásicos Hasta los más nuevos Y pues nuestra intención Es que disfruten el concierto Al igual que nosotros ¿Cuántos son en escena? Somos diecisiete Hijo de madre Diecisiete Diecisiete iterantes ¿Cómo divino? No fueron capaces de parar Y decir que no iban a cantar Más el Chema Diecisiete manáticos Claro que diecisiete Engavilla Bueno, 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 bueno Ya de estos maniqueados Joder Pues ojalá nos ayudaran Imagínate Estaría Sería una chimba ¿Cómo has leído Con las palabras colombianas? ¿Cómo las has leído? Chimba Ya vi que dicen chimba A su merced Un problema ahí ahorita Ahorita aquí afuerita Mira a mí me encanta el café A Giovanni le encanta el café Y pues ahorita Fue un choque cultural Con el rollo de que Un tinto Se te antoja un tinto Y es como que pues En la mañana fue En la mañana en el hotel Oiga Este Un café Sí Ahorita el tinto todavía no está Y yo dije No, un café Dije yo Sí, por eso El tinto Ah, ok Yo había visto en el tiktok Así le decían tinto Que al todo lo contrario Acabamos de ir a Madrid El año pasado A tocar allá Y pedí un tinto en la mañana Allá la gente es bien pisteadora Ah, en la mañana es vino tinto Bueno, acá el tinto es café Ok, vamos bien Y ahorita que acabamos de llegar aquí Aquí afuera Aquí del estudio de la calle Le digo yo Nos están diciendo que Se le llama perico Ah, sí Al café con leche Yo les iba a preguntar eso Que si les gustaba el perico Llegaron Y el Ricky siempre pide café No, pide un café Que quién sabe qué Y yo, ¿cómo lo quieren? No, pues oscuro Bueno, un tintico Dice Y le digo Bueno, a ver ¿Qué es ese tintico? Pues le digo No, pues es el café negro Y ya me dice Si lo quieres O quieres un perico Me dijo No, la neta no le hablo No, la neta no le hablo No, dice Es un café con leche Exacto En algún momento Le pasó a Nicky Jam Cuando recién llegó a Medellín Que lo invitaron A una casa muy paisa Le dijeron A mamá Le decía Oiga, venga Pero metámonos un perico Hasta ahora Claro Estará diciendo Giovanni Y Nicky Jam decía como No, pero señora O sea, está muy temprano ¿Qué le pasa? Estará diciendo Giovanni Ricky Ah, pues lo que dicen En la serie Pues sí es verdad No Oye, si no Eso si ustedes Van allá A Mazatlán, Sinaloa Su casa Tienen su casa allá Gracias Van a un lugar A un café Y piden eso Le sacan ¿De qué sabor van a querer? ¿De qué sabor? Le sacan una charola Bien Pues tenemos el amarillo El azul Tenemos esto de chivas Tenemos esto de caza Pero bueno Esa Esa confusión Es válida Pero que aquí en Colombia Lleguen y le digan Ay, pues mira nada más Qué linda chaqueta Ah, Iván Oro Allá es otra cosa Es otra cosa Sí Es otra cosa En México Pues chaqueta Es otra cosa Chaqueta es otra cosa Es un chaquetón De hecho el fin Ahora está Para un chaquetón Así agradable Frío ¿Cómo mi hijo Que se llamaba Señora Marta Marta Lo voy a decir así Usted está Allí en Mazatlán Así se dice Usted está Como para un buen Chaquetón Ok Es que ha grabado Marta, ¿qué cree que es un buen chaquetón? Luego lo investiga usted ahí No sé por qué puedo ser víctima Aquí de mis propias preguntas Pero después de cámaras Cuiciosa lo voy a ver Sí, es algo que abriga Es algo que abriga rico Es algo que abriga y a dormir Leo, ¿qué dice? ¿Chaquetón bien? Tranquilamente Cinco contra uno Eso es un chaquetón Básicamente es un chaquetón Yo les voy a enseñar una Una de Mazatlán En Mazatlán, Sinaloa A ver Se les dice A los A los Hombres delgados Sí Se les dice Se les dice Huilos A los flacos en teoría Puedes decir Huilos Sí, tú estás bien huilo A nosotros nos dicen Eh, tú Pinche huilo En otros lugares Saliendo ya de Sinaloa A México Decirle huilo O huila A una mujer Ya es una ofensa ¿Ah, sí? ¿Qué significa en otro lado? Significa pues una persona Que se dedica a vender su cuerpo Sí Ah, ok En el huila En Colombia Es que aquí huila Es un departamento Un departamento Ah, pues allá Solo para la mujer Es del huila Un huilo O una huila Ya saliendo de Sinaloa Ya es una falta al respeto Tenemos que tener cuidado ahí Vean O como bichi Allá tenemos un monumento Que se llama Monumento a los monos bichis Sí Que es el monumento al pescador Pero la gente Como están los monumentos Están desnudos Le pusieron los monos bichis Bichi O bich Es una palabra Fuerte, claro Que también saliendo Ya de ahí De Sinaloa Ya es una ofensa También para la gente Vamos a ver Qué tanto sabe La banda del recodo De expresiones colombianas Si ustedes me van diciendo Lo que creamos Ah sí Ricky o Giovanni No, no, no Para ustedes ¿Qué es cumbamba? Cumbamba Dame un poquito más De contexto Se le mete la cumbamba Mejor dicho Si dice la cumbamba ¿Qué creen que es? Se te mete en la cumbamba No, no, no No puede decir Utiliza la palabra No completa La cumbamba ¿Qué puede ser? La cumbamba Que andas alegre Que andas al tiro Ok Que andas bien cumbamba Bien cumbamba Listo Por el otro lado ¿Qué dices? Canijo Porque no me da Ni para allá Ni para acá Yo siento que es un Acá y allá No mira Cumbamba es esto El mentón Como la quijada Sí Cumbamba La cumbamba Se le dice esto La cumbamba La cumbamba O lichigo O lichigo ¿Qué es lichigo? ¿Qué es lichigo? Me suena a fruta Me suena a fruta Si le dicen lichigo También Si le dicen lichigo Codo Esta expresión Codo No Tacaño Bueno Ahí les va Para nosotros Eso Tacaño Como dicen Es que dicen La banda El Recodo En Monterrey Natalia tuvo la oportunidad De estar ahí en Monterrey A los de Monterrey Se les dice codos Codos porque Contexto En Monterrey Nuevo León Fue la primera fundidora De metales Y se dedicaban a hacer Los codos De las tuberías Entonces A los de Monterrey Se les quedó Que les digan Codos Tacaños También son tacaños Yo viví en Monterrey Y la gente de Monterrey Es tacaña Puedo decirlo Soy mexicano Y lo puedo decir Y que me funen Estoy en Colombia No hay peor La banda El Recodo No es Recodo Porque somos tacaños Es por el nombre De un pueblo De ahí De Sinadoga Ustedes no me van a creer Pero un día Yo hice esa pregunta Aquí dentro de esa cabina De donde venía Ese nombre Y la cara de todos Fue mundial Porque nadie Quería responderme Y todos me miraban Como ¿Por qué carajo El día que yo a ustedes Les pregunté Que de donde venía O de donde había salido Ese nombre Recodo Pues aquí Es una población Aquí en la calle Es un municipio Mira aquí en la calle 96.9 En la emisora La calle Está la banda El Recodo Está la banda El Recodo Y nos van a contar De donde nace el nombre Quien se lo pone Cuál es la historia De la banda El Recodo Del nombre El Recodo Como municipio Hay un ahí Llamémosle un río Una corriente de agua Que hace prácticamente Un codo Un charco Un charco Que da una vuelta Pronunciada Por eso se llama El municipio El Recodo Que queremos aclarar Que antes de ser Recodo Se llamaba El pueblo Se llamaba Cantarranas Hágame el favor O sea tendríamos Aquí la internacional Banda Cantarranas Pudo haber sido Pudo haber sido Así Pudo haber sido Así Pero cambió A Recodo El Recodo El municipio El Recodo Por esa curva De agua Ahora Don Cruli Sárraga Nacido En el Recodo Sinaloa Cuando él decide Fundar a la banda En 1938 Le puso así Obviamente En honor al municipio Donde él nació Por eso se llama Banda El Recodo La madre de todas las bandas Es un emote Que la gente Un apodo En México Está la madre de todas las bandas La banda de México La número uno La banda de Mis Amores Todo eso ha sido Por el público El cariño Que le pone el público Eso es el emote La primera presentación De ustedes Ya en esta cuarta generación ¿Cómo fue? Mucho nervio Sintieron Era una presentación En un estadio En un auditorio En un En un reventón ¿Cómo se dice? Fíjate que yo voy a cumplir El 2 de octubre 12 años Aquí en la agrupación Hace 12 años Fue Allí en ¿Entraron al tiempo los dos? No Él tiene menos tiempo que yo Fue algo Entonces está ganando más No No Yo no No Él tiene como 100 años en la banda Él tiene más Solamente No Fue algo Fue algo Pues no hablemos de eso Diga pues ¿Quién tuvo que aguantarse Al Chema ahí 20 veces Fue algo Ya volviendo a la pregunta Ahora sí Fue algo Sí de nervios Porque para mí Aquella primera vez Yo solamente ensayé una vez Ensayé una vez Me trajeron en un recorrido Por dos semanas Viendo A los otros cantantes Que habían Que habían estado aquí En la agrupación Dos semanas ahí Y el día que me presentaron Yo entré un 2 de octubre Octubre, noviembre Ya nomás ensayé una vez Y me dijeron ¿Sabes qué? Al ruido El cantante que está Ya no puede continuar Fue en aquel entonces Era el Jackie Sí, sí, sí Andaba malo De sus cuerpos locales ¿Lo mandaste a apretar? Sí No, no Como si usted se señala así el cuello Como el que Sí Y me dijeron ¿Sabes qué? Pues lo mandé a guardar No, no, no Te vas, te vas, te vas Y fui Y la neta Sí me equivoqué Sí hubo mucho nervio Sí Sí me temblaron las piernitas Este Fue algo muy Muy difícil Pero muy bonito Para mi carrera Pero por parte de la banda Vue ese abrigo Obviamente Claro que sí Claro que sí No le llega todo A hacer todo Los de los videos La letra Sí No, no, no Me apoyaron al 100% Ellos jamás se burlaron de mí Jamás me dijeron Ey No, cuando terminé Todos Lógicamente Lógicamente Alguno que otro Sí lo habría pensado No, no lo digo Porque cuando uno llega A una agrupación De este nivel Pues se supone Que llegas bien preparado Este Tienes que estar Saberte todas las canciones Imagínate Más de 200 producciones Hijo de madre, claro De discográficas Todos los éxitos Te lo tienes que saber todo Todos los cantantes Todos los músicos Que han llegado No solamente nosotros Sino también los músicos Tienen que saberse de las canciones Y han pasado muchísimas historias Compadre, de verdad Que nos preguntan Oye, ¿y cómo le hacen Para saberse tantas canciones? La verdad No sabemos cómo las hacemos No sabemos Pero salen Salen las canciones de verdad Por la misma responsabilidad Que conlleva ser parte del recodo Tengo una anécdota, güey De los míos Tengo una anécdota Que te encanta Luis Miguel Ah, pues es Dios Te voy a contar esta anécdota, güey Y se la voy a contar aquí A toda mi gente de la calle La primera vez que voy a contar Esta anécdota, güey Atención Yo estábamos en el camión De la banda del recodo Íbamos a alguna presentación No sé a dónde íbamos Porque generalmente Giovanni y yo No sabemos a dónde vamos A la casa del Chema No Íbamos a algún lugar Entonces Yo Teníamos unas poquitas horas Para dormir Yo la verdad Soy muy dependiente De unas gomitas Para dormir Que se llaman melatonina Me chingué dos gomitas Caí como tapadera Escusado Y me dormí, güey Yo estaba Con mis audífonos Estaba escuchando Obviamente El disco de Luis Miguel Estaba escuchando El disco Un hombre busca una mujer Claro que sí Estaba escuchando Bien cabrón, güey Y de repente Empiezo a soñar Yo he querido Siempre ir a un concierto Luis Miguel De hecho el año pasado No pude Porque la gente Que no es fanática Me ganaron los boletos Claro Qué gorda esa gente Que nomás Quería ir a cantar A tomarse la foto No, güey Bueno El punto es Me dormí, güey Estaba escuchando Luis Miguel Y de repente, güey Yo soñé, güey Soñé que lo tenía Enfrente, güey Que lo tenía Enfrente Y él me estaba Sonriendo Y estaba cantando Y yo ¡Micky! ¡Micky! Le gritaba yo, güey Y le decía Estoy escuchando Tu música Y él me decía ¿Cómo dice? Y yo estaba contento, güey En eso Voltea conmigo, güey Me hace La mirada Yo lo veo Me enamoro, cabrón Y le dije ¡Micky! Estoy escuchando tu disco Le dije yo Yo en mi sueño En el sueño En el concierto, güey What the fuck Putas gomitas tan fuertes ¿Tan mis cabrones? Yo creo que no era melatonina ¿Melatonina o marihuanina? De qué molde en gomitas Y después, güey Volteo el celular, güey Para enseñarle Lo que yo estaba escuchando Y de repente Luis Miguel me dice Ah La chica de humo Me dice ¿Qué? ¿Qué? Volteo, güey Y era Emanuel, güey En la chica de humo, güey Y de repente veo como ¡Pum! O sea, me alejo de él, güey Mi sueño Caigo como en un abismo, güey Y de repente, güey Desde el Vi todos los planetas, güey Iba entrando al mundo, güey ¡Pas! Caí de vergazo, güey En el cautobús de la banda, güey Y me desperté Y estaba escuchando Ta-ta-ta-rararara La chica de humo Y me encabroné Y en mi sueño, güey En mi sueño No pude tomarme foto con uno Pues, parceiro Como sabemos que para usted Significa muchísimo Luis Miguel Pues aquí tenemos un mensaje Luis Miguel Para usted ¡Ah! Colombia, hablemos de esto que es lo más reciente que se llama Dios bendiga nuestro amor, obviamente toda la gente va a hacer ese cambio generacional de canciones, lo vamos a encontrar el 22 de agosto en Vía México en Colombia, pero hablemos un poco de este sonido para los enamorados porque obviamente su mismo nombre lo dice, Dios bendiga nuestro amor, ¿de dónde sale la creación de esta canción? ¿Cómo se empezó a crear? Es un cover, queremos comentarle a toda nuestra gente, a todo nuestro público, hicimos un disco que se llama Hecho en México Mágico, donde estamos haciendo eso, de mostrarle a las nuevas generaciones de dónde vienen las raíces de la música mexicana, donde estamos haciendo pequeños homenajes al señor Marco Antonio Solís, que es una canción del señor Marco Antonio Solís, hacemos este pequeño homenaje para él, es el segundo sencillo que sale de este disco, cuando allí hicimos uno que se llama Al Ver que te vas, donde estamos haciendo también un homenaje a la señora Lucha Villa, que ustedes conocen en las películas, como cantante de grandes éxitos, así en este disco van a poder encontrar un homenaje al señor Joan Sebastián, con eso y más, a los Tigres del Norte, con el Jefe de Jefes, al señor don Antonio Aguilar, Juan Gabriel, Vicente Fernández, también. ¿Cuándo le van a hacer uno al sol, entonces? Pero no en un sueño, no en un sueño, eso es loco, no. En otras tres gomitas, en otras tres gomitas. Pero vamos a juntar la iglesia Luis Miguel. No, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y por otro lado, el adorado Chema. Y el Chema, pues ya viene... Ojalá, ahora en el Coliseo Plus. Tengamos la oportunidad de tocarlo. Sí, tengamos la oportunidad. Que esa canción no salió en ningún disco, porque fue un bonus trap que hicimos para las plataformas digitales. Y lo hicimos con mucho cariño. En Estados Unidos nos lo piden mucho ese corrido. Y pues si les gustan por acá los temas de corridos, pues se los cantamos. ¿Cuál es la canción que más le piden? Hay muchas. Pero la que más... Bueno, yo creo que la que nunca puede faltar en un concierto, estoy seguro que es la mejor de todas. Y te presumo. Y te presumo. Son canciones que... Y llegaste tú también. Sí, por eso, presúmeme. Dime cuál es. ¡El recado! Ya la cantaron una vez, faltan 19. ¡Ey, pues se chingada! ¡Eh! Nomás trégame un aguardentico, porque no lo hemos probado tampoco eso. Bien, banda, el recado aquí en el Club del Emisorio de la Calle. La invitación es para que nos encontremos cuál es la diferencia o con qué se van a encontrar los oyentes de la calle en este gran concierto, en esta gran presentación de ustedes que dura más de dos horas. Fíjate que van a encontrar en este concierto, vamos a tocarles desde rancheras, cumbias, muchísimas movidas, guapachosas, vamos a cantarles corridos, vamos a cantarles románticas. Reggaetón. Reggaetón también, le echamos macizo hasta que tiembla, que tiembla hasta el núcleo. Un poquito de todo. Hasta que choque el hueso, hasta que choque el hueso. Claro, viejo. En este recorrido musical, con todas estas canciones, vamos a preparar obviamente un show especialmente para nuestra gente de Bogotá. Pero siendo sincero, en cada presentación que nosotros vamos, te podría decir que tenemos un show preparado y no lo tenemos. Ah, ok, listo, pero mejor. Pero conforme vemos cómo reacciona el público, si vemos que el público le encanta el corrido, pues le aventamos todos los álbumes de corrido que tenemos, ¿no? Pero tenemos la idea, o creemos que el público de aquí, de Bogotá, pues le van a gustar mucho las cumbias. A lo mejor van a bailar, entonces vamos a echarle todas las guapachosas, todas las cumbias que tengamos. ¿Quién dirige esa vuelta así por un tallback? ¿Quién lo hace? ¿Quién es parce? No, vamos con esto, vamos con esto. El público Lizárraga es el que tiene aquí en el clarinete, en el pito. Aquí en el clarinete, pues a los instrumentos nosotros le decimos pito, entonces él por el pito habla. El problema es que ponga a hablar a otra persona. Y se acomoda en todo el show. Nosotros lo escuchamos aquí por el INIR lo que nos está diciendo, nos está dando las instrucciones. Y ya conforme, hay otra persona acá en monitores, que prácticamente está viendo el cuadro que viene siendo el de monitores, ¿no? Y se ponen de acuerdo con un pronter que tenemos enfrente. Ahí van cambiando las canciones. Si Giovanni y yo vemos otra cosa diferente al pronter, pues Giovanni y yo cambiamos las canciones y echamos otro tipo de show. Entonces es como los huevos revueltos. Es como comunicación también entre todos. Sí, es mucha comunicación, entonces ya sabemos cómo trabajamos Giovanni y yo. Ya sabemos cómo trabaja Poncho con el demonetor. Es como una referencia solamente, pues. Entonces prácticamente el show que tengamos lo vamos a preparar bien hecho. Pero conforme vayamos tocando, ahí nos vamos a dar cuenta si en realidad el público de aquí de Bogotá, pues le encantan las cumbias. O a lo mejor escucharon la música de la banda de recuerdo. A lo mejor nosotros no sabemos si ya la conocen. Sí. Y le gustan las rancheras o quieren escuchar corridos. No lo sabemos, entonces vamos a tener un poquito de todo, pero conforme estemos ahí, lo vamos a cambiar. Así es. Ellos hacen el show. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar el 22 de agosto. Viva México en Colombia. Un aplauso para ustedes. Bienvenidos. Que les vaya bien en Monserrate. Suban a Monserrate y tienen que comer chocolate con tamal arriba. ¿Listo? No lo olviden. Chocolate con tamal. Chocolate con tamal arriba de Monserrate. Oye, pero si es chocolate y un tamal o así se le llama. O un periquito. No, 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 no. Chocolate y tamal. No, pues explica. Si está revuelto bien, así como lo dicen o es... No, es real. Viene el tamal y chocolate aparte. La bebida es el chocolate y comen tamal. No lo olviden. Tamal. Vienen arriba de Monserrate. Ok. Vamos a choclar un tamal. No van a hacer que nos está albureando. No, 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 no. No, no, no. Chocolate y tamal. Sí, sí, sí. Es así de su. 9.30, aquí en el Club de la Calle, mire que nos caracterizamos por manejar información de una manera divertida, distinta, de una manera disruptiva, que es la palabra de moda hoy en día, y una novela, bueno, no sé si se le puede decir novela o serie que está llamando la atención y que de la cual todo el mundo está comentando en redes sociales, es la nueva temporada de Pedro el Escamoso. Sí, de hecho, va líder en rating, es la producción más vista en su horario, vuelve Pedrito Coral, y hay un personaje que a mí me ha causado curiosidad porque es un personaje muy bonito, es un personaje, digamos que con varios matices, y es Lucero. Ahora dirán ustedes. ¿Cuál Lucero? Lucero es Laura Junco, actriz que nos acompaña aquí en el Club de la Calle. ¡Qué bienvenida! Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida al club. Muchas gracias, muy bien, qué feliz de estar acá. Ya, ¿te viste Pedro el Escamoso en la primera temporada? Vi capítulos, pero los 300 capítulos que están... 315. No los tengo en mi... Yo estoy enganchado viéndolos. 315, dicen ellos. Yo estoy enganchado viéndolos, voy en el 18 apenas. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo fue para ti llegar a esta producción de Pedro el Escamoso? Ay, no, pues un lujo, imagínate, parece irreal que uno esté en la segunda parte de un éxito tan grande hace 20 años. Total. Fue divino, la verdad que fue divino sobre todo porque mi personaje está todo el tiempo trabajando con Pedro, papá y Pedro Junior, entonces fue bien especial ahí compartir con ellos. Claro, ¿y quién te avisó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué ganaste el casting? ¿Te dieron de una vez el papel? ¿Cómo fue eso, Laura? No, cuando hacemos casting para televisión o lo que sea, cuando hay un callback, que es un segundo llamado a esa primera audición que uno hace, el segundo callback fue con Miguel Baroni y ya fue como, ok, ok. Y cuando usted lo vio entrar, usted dijo, Teresita Gutiérrez, joder, madre. No, pues claro, imagínate, es un personaje icónico de la televisión colombiana y hacer el casting con él, sobre todo, pues ya es muy teso. ¿Y él en personaje? Claro, él en personaje. ¿Cómo hacía Giovanni? Y yo, con mis 32 añitos, habiéndolo visto hace 20 en televisión. Uy, sagrado rostro. Sí, 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 pero fue lindo, la verdad que sí. ¿Fue bacano con vos? Sí, 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 fue un lindo, fue un lindo, de verdad que el trabajo fue muy especial y creo que, bueno, siempre, pero sobre todo cuando hay comedia, sí que tienes que estar como dispuesto a estar escuchando al 100% al otro para poder responder algo. ¿Has hecho otros proyectos de comedia? Tal vez en teatro, sí, pero en televisión creo que es la primera vez que pasa, sí, sí, sí. Bueno, estamos ahí al lado de Pedrinchi, Pedro Junior, ¿cómo fue ese tal vez impacto cuando te dicen no, tú vas a hacer, vas a compartir muchas escenas con Pedrinchi y además que tenemos la referencia que el Pedrinchi de ahora como que cambió muchísimo. ¿No te han preguntado por eso en la calle o en tu casa, que cómo fue ese cambio? ¿Pedro papá? Pedro hijo. Pedro hijo. Pedro hijo. El cambio, el cambio que hubo porque recordemos que en la primera temporada el Pedro hijo era totalmente distinto a lo que es ahora. ¿Sabes qué? No, no mucho. La gente, la verdad, creo que lo ha recibido un montón. ¿Verdad? Y sí, sobre todo, Carlos es un gran, gran actor, es un grandísimo actor y lo que yo he visto sobre todo además de su trabajo, no me queda duda alguna que lo está haciendo maravilloso. Así que sabes que no he tenido muchos comentarios sobre el tema. Pero no te pregúntame porque se blanqueó. No, no me lo ha preguntado. Yo también me lo pregunto porque se blanqueó, tiene ojitos más lindos que los del papá. ¿Quién es más exigente ahí, Pedro Junior o Pedro Coral, papá, de los dos? ¿El personaje? ¿El personaje? Yo creo que Pedro Junior es más exigente que Pedro, papá. Sí, claro, sí, sí, sí. No se enrabonan en escenas que se equivoca el lunes, ah, entonces es tú y yo me voy o no, no pasó. No, no, no pasó. La pasamos increíble, la pasamos delicioso, de verdad, de verdad la pasamos muy rico. Yo todo el tiempo tenía que rodar con Miguel y con Carlos, no tanto con el otro equipo, pero todo el tiempo nos moríamos de risa, la pasábamos buenísimo, delicioso. ¿Y cómo hace para controlar eso? Porque la escena es muy divertida y uno tiene que estar en situación serio, en algún momento no como que... Pasa, pasa absolutamente y hay que cortar y hay que cortar las veces que haya que cortar para poder seguir porque de verdad se ahoga uno de la risa. Sobre todo de verdad viendo a Miguel ya personificado con sus botas, que si no saben, las botas que tiene Miguel las tiene hace 25 años. Son las mismas botas. ¿En serio? Son las mismas botas. Yo tampoco lo podía creer. Miguel, sí, yo saqué, desempolvé las botas y está usando las mismas botas. De hecho, hay una escena en la que Lucero le dice, oye, bueno, pero quítate esas boticas porque como que no te van muy bien con todo el traje y el man, no. Estas boticas son mías, uy. Es un level de level. No, sí, él es level. Yo estoy muy enganchado con la primera porque estoy terminando la primera para meterme a la segunda de una vez. Adelánteme un poquito de Lucero. Bueno, Lucerito, ella le encanta hacer feliz a la gente. Sí. Siempre tiene una sonrisa. Demasiado, ya ese se pasa. Mucho. ¿Te parece? Sí. Sí, yo creo que... Como que se la monta, como que, no sé, como que deberías apretar un poco más. Yo creo que la novia de Pedro Jr. es la que se la monta todo el tiempo, pero Lucero es una mujer como muy dada. Lo único que quiere es que Pedro Jr. y Pedro Papá se la lleven bien todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, se está tratando de encontrar lugares, de tener los encuentros perfectos para que ellos se la lleven bien, para que se abracen. Ella, además, es súper, súper consentidora. Entonces, cree también que la figura de Pedro Papá es Pedro Paterna, más o menos. Entonces, vive pegada a él. De verdad que él, siento que su granito de arena dentro de esta serie es hacer que Pedro Papá y Pedro Jr. se la lleven bien. Súper bien. Ya empezaron los comentarios en la calle, la gente ya te dice, ay, te vi anoche, ay, tú eres la de, ay. Claro. Estoy muy distinta, ¿no? Físicamente. Entonces, también es un poquitico como que la gente, ¿y tu pelo? Claro, lo tenía larguísimo. Te preguntan. ¿Cómo? Te preguntan. Claro, por supuesto. Ben, ¿y qué te dice el entorno familiar? Porque una cosa es cuando se estrenó esta novela, por primera vez que eso fue hace más de 20 años, en esa época tú veías a tu familia, a tu mamá, a todos disfrutándose la novela. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas para allá? ¿Ellos qué te dicen ahora que te ven ahí? Nunca. Sí, esto para mí también es toda una sorpresa. Si yo misma me veo en televisión actuando al lado de Miguel y digo, ¿qué es esto? No sé, hace 20 años yo tenía 12 años, no me lo imaginaba, ni siquiera sabía que iba a ser actriz. Sí, total, entonces, sí, claro, en mi casa también todo el mundo, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es Miguel? Y cuando va a entrar... Sí, es mierda, es mierda, es mierda con la gente. Porque es lo primero que dice... Claro, es lo primero que pregunta la gente. No, el man es un bacán. Es un amor. El man es un amor, súper lindo, súper dado. Pues creo que al final, no creo que la palabra sea toca, pero pues es que es un ícono, o sea, todo el mundo sale y quiere saber sobre él. Laura, ¿no te da nervios trabajar con uno de los hombres más guapos del país? ¿Qué? Como Carlos. Carlos, Carlos es la persona que hace de Pedro y Junior. Si no le da miedo hacer una entrevista con dos de los hombres más guapos que hay en la radio. Sí, ah, bueno, por favor, síguelo. Es un guapo. Total. Lo es, realmente es un chico muy guapo. ¿Qué tal ese chico tan guapo y tan talentoso sobre todo? Sí, me da rabio. Sí, te da rabio no tener los ojitos de Carlos. Cuando estaban haciendo el casting de Pedrinchi y el original y este, lo que pides por Amazon, lo que pides por Ali Express. Así tal cómplice. Ay, no. Qué capedrín. Pero hay gente que sube que porque el man es pintoso. No, es que eso es lo que pasa. Que mucha gente cree que porque uno es bonito, porque uno es lindo, uno es vanidoso. Ajá. ¿Y tú no eres vanidoso? No, yo no. En absoluto. No, normal, yo soy lo más humilde, igual que Carlos, el man es un bacán. Bueno, déjémoslo así, ustedes son las guapuritas del club, pero hablemos aquí del guapetón pues de Colombia y uno de ellos es Carlos porque no se le puede quitar lo guapo. No, es un lindo, además súper abierto a compartir. Una persona. Es una persona increíble, yo creo que estuvo acá, ¿verdad? Sí. Claro que sí, es un bacán, el man es un lindo. Y para trabajar también, súper abierto a todo lo que uno tenga para decir, responde súper bien, durante las escenas y afuera también divino, no, fue espectacular. O sea, de verdad tengo el lujo de decir que tuve dos grandísimos, grandísimos compañeros, el más guapo de Colombia y uno de los grandes talentos de la televisión colombiana que es Miguel Barón. Hablando de la novela que es líder en rating, es la producción más vista en su horario, en todas las noches de la televisión en Colombia, además que lo pueden ver por plataformas también, que eso es algo nuevo. Claro. Porque antes uno tenía que esperar capítulo tras capítulo, pero si hace maratón en un día se le acaba. También, lo que estás haciendo tú, terminas los 315 capítulos, ¿es qué es? 315 en un día o en el otro. Ah, ok. Pero en Caracol tienen un plan, por si el rating baja un poquito, meten a campanita y eso vuelve. Estaba preguntando por curiosidad, los oyentes pueden enviarnos también las preguntas que ustedes tengan al 316-741-4665. Aprovechen que tenemos aquí a Lucero, actriz que hace parte de esta novela, es el personaje que está haciendo en la novela de Pedro el Escamoso. Ahorita que tenemos la oportunidad de volver a disfrutar, creo que una de las novelas más queridas por la televisión colombiana. ¿Qué tal, Pastor? Álvaro Bayona. No, yo me muero de la risa cada vez que lo veo, explíquenme ese personaje tan divino. ¿Quién te hace reír más, él? No todos, pero de verdad, sobre todo Alvarito Bayona, me hace reír un montón. De la primera temporada, mi personaje favorito es Alirio, el doctor Alirio Perabán. ¿Cuál es el doctor Alirio? El calvito, el calvito. Ah, ella era la esposa de Doña Nidia. El esposo de Doña Nidia. Claro, claro. Pero no está en esa temporada, Alirio. No, no está en esta temporada. Pero, ¿qué tal el lujo de cast que tenemos de la anterior temporada? Andrea Guzmán, Marcela Mar, Miguel Baroni, Álvaro Bayona, Luz Estrada, que está ahorita divina. Y combinado con nuevos talentos como Carlos, como tú. ¿Mi persona? Sí, 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 total, el combo está hermoso. Eso es una combinación de Ensure y Alpinito linda. La invitación entonces, Lucero, para decirle como su personaje, haz la invitación para que todas las personas, todos los oyentes de la calle no dejen de ver Pedro el Escamoso la segunda temporada y adelántanos algo lo que vaya a pasar para ver si otra gente se engancha. Bueno, a Lucerito le encanta cocinar, entonces ella va a hacer casuelita camarones, ella va a hacer cositas ahí para consentir tanto a papá Junior como a Pedro Junior como a Pedro papá, así que no les puedo decir con quién va a quedar. Pero va a poner todo su granito de arena para hacer que los dos volteen a mirarla. Laura, además de talentosa, eres muy guapa, como quien diría Pedro el Escamoso, tienes un sagrado rosa. ¿Qué tal las caras que hace? Este es el Club de la Calle. A esta hora de la mañana quiero entregarles información sobre la multa que van a tener los conductores que invadan un nuevo carril, un carril exclusivo en Bogotá que está específicamente en la carrera 13 entre las calles 67 y 19. Pero eso ya existe, Marta, eso ya existe. Miren, lo complicado es que existe, pero no pasa absolutamente nada. Las personas creen que usted no lo puede sancionar por transitar, por conducir, por estos carriles que son exclusivamente para buses y a partir de agosto las sanciones van a empezar a aplicarse. Así que miren, les vamos a preguntar al 316-741-4665 a nuestros oyentes, ¿eso de verdad es manejar la movilidad o es negocio en Bogotá? Pero es que como están las cosas, Marta, eso no aplica, porque si mi carro se auto percibe como bus, pues que ande por el carril del solo bus. Se auto percibe como bus. Se auto, pues que Marta me entendió el chiste, se auto percibe como bus. No, 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 yo sí le entendí. A palabras necias, oídos sordos. Ay, gracias, gracias, qué buena punta. Mande nota de voz, mande nota de voz si usted cree que este tipo de multas es movilidad, o sea, para mejorar la movilidad, o ya se volvió un negocio, mande la nota de voz de una vez. Eso es para coger más billete, Cucho, es para coger más billete. Usted, sinceramente, ¿alguna vez han usado alguno de estos carriles que tienen una franja, una línea naranja, cierto, que de esa manera es como la demarcan, además de que por lo general tienen como un letrerito que dicen bus carril. Ahí estábamos escuchando a los oyentes, quienes se van movilizando por la carrera 13 en ese momento, cuéntenos si están usando ese carril, ¿verdad? Carril mixto, ¿no? Y que si ustedes de pronto se confían porque dicen, bueno, voy a pasar por ahí rapidito, tengo el espacio de meterme con mi carro, ya me salgo detrás del bus y demás, pilas, porque les tengo fechas y no estamos hablando por ahí de cualquier bobadita de cuánto vale la multa. Pero esas multas son pedagógicas ahorita. Al inicio va a ser pedagógica, miren, al mes de agosto, al inicio de agosto, hasta el 8 de agosto, señores, se van a imponer esos comparendos de manera pedagógica para que las personas se empiecen a informar qué es lo que va a pasar con este carril. Ahora, si usted no lo tiene en cuenta y se lo pasa por la faja después del 22 de agosto, podría ganarse una multa que valdría 572.600 pesos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Diga otra vez. 572.600 pesos. Diga nuevamente la multa sin IVA y sin pasarse. 572.600 pesos. La verdad es que las multas cada día son más costosas y hoy por hoy ya ni siquiera hay como el chance, si usted no se da cuenta de que la multa se la pusieron y en los primeros cinco días pierde derecho al descuento del 50 o del 25% y le toca pagar esas multas completas. Así que por eso las autoridades y la Secretaría de Movilidad y de Tránsito está desde ya advirtiendo a los conductores que se van a empezar a aplicar comparendos si usted no respeta estos carriles de marcados para los buses. ¿Cómo van a poner multas para todos? Que uno vaya mal de zapatos y multas porque va mal de llantas. ¿Usted se acuerda con el pico y kilo? ¿Cómo es eso? Pico y kilo. Que iban a ponerle multa a los gordos. ¿No acuerdas, Abayna? Ay, qué pecado. No, ahí sí nos jodemos todos. No, se jode usted solo. ¿Cómo así? Eso es cierta propuesta en algún momento. Pasó que porque sigue muchos gordos en un... Ustedes me están hablando en serio. Sí, Marta, claro. Claro. ¿Cuándo nosotros jodemos la vida? ¿Cuándo nosotros mamamos gallo? 24-7 desde que están aquí conmigo. No, por ejemplo, tengo multa por pico y lindo. Ah, sí. Ah, bueno. Señores, importante entonces que tengan esta recomendación así súper, súper pendiente para que no les llegue el mes de agosto y ustedes todos contentos porque ya vamos llegando a diciembre, ya están ustedes ahorrando su platica y todo lo demás y vayan y lo multen por no tener pendiente esas líneas. Hay otra multa que es pico y oyentes, cuño. Hay otra multa, hay otra multa brava. ¿Cuál es la multa brava? Si usted deja a su novia así de la nada. ¿Cómo así? Se llama el pico y chao. Ay, no. Chao.